MAPA DE ASEN Sentinels, pero ya si lo comienzas a pensar seis rondas desde el lado defensivo, que es lo más fuerte, con la composición un poco estándar, ya pintaba un poco complicado, y luego de la segunda mitad, que es lo que hace Gen.G, muchísimo trabajo y texture, que estuvo intratable Aquí se trató también de puro firepower de lo que hicieron los chicos de Gen.G, ¿no? Constantemente, por lo menos en esa primera mitad, creo que Sentinels lo hacía bastante bien habilitando constantemente a Seken con este Operator y salvándole la vida también por el momento, ¿no? Como que gastaban recursos en que Seken lograr reposicionarse, por ejemplo, en el sector de árbol, cuando lograba el primer pick con la Operator hacia el sector de Link, y al momento que tenía que correr hacia atrás con el dash, no lo podían corretear de más, porque ya estaba Tenz por ahí muy pendiente desde la zona de árbol también para poder castigar, o porque aparecía también la Molly de Celsius para no permitir una entrada agresiva Eso, en la primera mitad, Sentinels, siento que lo hizo bien, sí, era un 6-6 Gen.G sacaba rondas en ataque en un mapa de split que es complicado sacar rondas en ataque pero fue fundamental el trabajo de Gen.G en la defensa por la estructura que tenían y por el pegue que tenían también, al momento de las retomas, fueron dos retomas nada más eso sí para Gen.G, pero al momento de las retomas iban adelante pegando una barbaridad, no dejaban tampoco que se posicionara Sentinels o que se sintiera cómodo por lo menos y ya empezaban a tomar ventaja en un mapa que como lo hemos dicho es más defensivo que ofensivo, así que bueno, pues la verdad big, big NT para Sentinels pero Gen.G lo jugó muy bien Sí, hubo rondas muy buenas, terminan con mucha ventaja esto les permite que también tengan una buena economía que no tengan quieras económicas hemos visto de hecho cambio de lado y realmente ronda de pistolas espectacular la siguiente ronda fue perfecta la siguiente ronda que era increíble porque hasta tenían compras en la otra parte de Sentinels y los tipos te mataban y perdían uno era una cosa con demasiada fuerza mucha contundencia, cuánto vimos tipo embudo lo que fue esa entrada al site de Ales de previa o sea, no podían pasar previa porque pasaban y los mataban en la puerta, no podían ni siquiera plantarles PAI, estamos hablando de un lado atacante de Sentinels con solamente dos rondas efectivas una cosa muy muy difícil también para afrontar más allá de que este resultado parece no ser tan lejano es un Sentinels que no pudo aparecer en la parte de atacante y que eso también condiciona mucho es un mapa recontra clásico pero bueno, acá estamos todavía en esta serie porque Sentinels ha puesto un mapa de camino porque todavía tiene trayectoria por delante mismo para la escuadra de Gen.G que ya tiene un 2 a 1 por lo menos se acerca un poquito más a poder marcar esa diferencia y el trabajo al final de Seken, pues bueno no estuvo mal, pero no fue lo que vimos ayer por lo menos ayer veíamos a Seken bastante fuerte con esta jet en ataque y tú dejabas ayer ese bullet picando ahí sobre la mesa y es que lo fundamental era cómo se llevaba la jet en ataque esta vez no pudo brillar por la buena estructura y el buen pegue que tiene también Gen.G ahora sí, Ivaria es que justamente quería hablar de eso porque creo que la clave desde el lado defensivo por parte de Gen.G es alrededor de, por ejemplo estar manejando muy buena utilidad de hecho lo vemos desde la ronda de pistolas en donde utilizan lo que es la torreta para hacer de escudo mueven la mira de Celsis y terminan cayendo en esa instancia y luego Sentinel se vuelve de cierta manera predecible empieza a darle prioridad a lo que es ese operator luego también desde el ataque siempre con un control desde el sector de medio que funciona una vez funciona una segunda pero ya nos cuesta por ejemplo la caída de Celsis y que tenga que estar tense de repente remando la ronda funciona en los picks que comienza a ser Seken ya la tercera ronda desde que Gen.G colocaba una pausa esto deja de funcionar y lo comienzan a contrarrestar y ahí un poco lo que es ese ataque por parte de Sentinel se empieza a ver atropellado lectura completa por parte de Gen.G que comienza a denegar a Sentinel desde esa segunda mitad ahora creo que nos vayamos a lo que es el cuarto mapa de esta serie porque arrancaba siendo un mapa muy bueno para la escuadra de Sentinels que era el split pero luego se transformó en las tres victorias de Gen.G y un 100% de Winry que manejan acá en la selección por parte del equipo representante de Américas va a arrancar Sentinels en la defensa si arranca Sentinels en la defensa y esto habla muy bien de la estructura nuevamente que tiene Gen.G en el ataque porque cuenta con varios recursos que son importantes recordemos la composición también de ellos con Omen, Viper, Sky, Race y Jet y esto lo que hace o lo que obliga también es un montón de molestias al momento de querer defender sobre todo cuando ejecutan en A es algo muy común lo sabemos también de Gen.G lanzar un smoke a Heven un smoke a pantallas lanzarse hacia adelante con la paranoia del Omen y eso habilita a ambos duelistas para que puedan entrar uno con el dash a limpiar el sector de codo y otro entra directamente a esa esquina mirando de una vez a Heven es una estructura muy sólida la que tiene Gen.G y esto lo acompaña también obviamente ganando los primeros picks será fundamental lo que quieran hacer y será fundamental la lectura que tenga Sentinels ahora para su mapa ahí tenemos entonces las composiciones ya en pantalla y parecía que era un nuevo match pero a excepción de que tenemos un doble duelista de parte de la escuadra Gen.G acompañando a la Jetcon la raíz del otro lado para Sentinels va a traer justamente ese sentinel infaltable John Cutie que puede hacer mucha presencia mucha participación Gen.G elige no tener sentinelas puede ser muy buena la participación de John Cutie que era el experto en este mapa vamos a ver si puede recuperar nuevamente la supremacía dentro de este split ya tenemos entonces lo que son las composiciones para lo que es el cuarto mapa de esta gran final del Master en Madrid nos vamos directamente con nuestros casters aquí seguimos en plena final de la Masters de Madrid encarando el cuarto mapa en esta ocasión es split elección del conjunto de Sentinels pero chicos este mapa ya lo habíamos visto entre estos dos conjuntos y en esa ocasión como mínimo sabíamos que Sentinels no había tenido nada que hacer pues efectivamente veremos que tal se apañan ahora mismo estos dos equipos sabemos que todo puede pasar a pesar de que ya hayamos visto en una ocasión no como se enfrentaban y oye pues aquí tienen la segunda oportunidad una segunda oportunidad importante obviamente porque de perder aquí se acabó ahí está un mapa además en el que Sentinels venía como con muy buen registro y ya parece que le han pillado el truco y eso es un problema cuidado pues veremos si finalmente le han pillado el truco o no mucho todavía que corregir después de ese 13 a 5 pero cuidado aquí empieza la acción efectivamente empezaba la acción con un dash rápido por parte de Meteor que se quedaba muy pero que muy tocado el resto de sus compañeros que están en esta zona central y se va a enfrentar el bueno de C que saca la primera también la segunda es la doble por parte de C pero Manchin que contesta también rápidamente para poner el 4 para 3 tocado de vida Meteor todavía 22 puntos de vida la que se manda hacia adelante le van a dar la vuelta a la tortilla pero Tenz acaba con la vida de la que esto es un último mano a mano es un 1 para 2 con la Spike tropeada Spike caída y Meteor a 22 puntos de vida tiene que intentar salvar la ronda de pistolas para el conjunto coreano parece que le van a jugar agresivo John QT y Tenz que ya están llegando para la zona saben dónde está la Spike la acaban de ver y esta información es privilegiada cuidado con el duelo John QT que no lo va a matar si se lleva finalmente a Tenz pero John QT que electrocuta a Meteor primera ronda para Sentinels una rondita que Sentinels necesitaba sobremanera para empezar a sentar sensaciones dentro de lo que es un mapa que ya sabemos que puede ser duro derroir para este conjunto por mucho que en la anterior ocasión también fuera su elección en cualquier caso ahora que estamos más que preparados prácticamente atestados al recibimiento de ese ataque por la zona central reaccionando ya creándose en superioridad y a partir de ahí que tenemos a Sentinels celebrando como nadie con toda la fuerza esta ronda de pistolas que barbaridad como lo celebran y es importante que se vengan arriba porque al final esta serie ya ha llegado al cuarto mapa podría incluso alargarse un poquito más así que tienen que estar sacando las energías de donde puedan y cuidado ahora con esta forzada del conjunto con esta ronda económica Meteor de momento que era el único que había portado esa serie se queda muy tocado y Telsis sigue spameando a través de este humo por lo tanto de momento mantienen el control de esta zona central controlando también garaje los chicos de Sentinels el humo que va a permitir que el medio siga bajo control de la defensa y hacia el punto de A se dirige Genji un punto de A en el que está esperando John Cutie con su clásica ya setup durante este Masters de Madrid veremos si esta vez le puede funcionar para defender porque en otros mapas es donde más estaba sufriendo Sentinels es donde más sufría con este Cypher en Split le podían ejecutar y es donde se metía en problemas y van a ir hacia la zona de rampa van a tomar Heaven va a verlo con la cámara Blaze y esta información ya la tiene Sentinels ya se la ha otorgado la van a acabar destrozando saben que mínimo hay dos jugadores en esta zona y Zeke que ya se aproxima para poder apoyar a su querido compañero John Cutie que va a estar estronjodeando dentro de este site a ver que es lo que acaban haciendo de momento en la zona central la van a acabar limpiando y Stendel que aparece acabando con la vía de Munchkin ahora es un 5 para 4 siguen avanzando está muy preparado Zeke para apoyarle John Cutie que también acaba con la vía de Lakia siguen los tradeos dentro del site es la doble ya para el bueno de John Cutie que al igual que Zeke se llevan dos cada uno y es la segunda para Sentinels estaba jugando muy bien Sentinels esta ronda al fin y al cabo veíamos como por parejas se ponían tanto en principal de B como en la zona central y dejaban a ese Cypher descolgado en el site ya sabiendo que tiene la cámara tiene los cables está más cómodo que un rey hombre claro que sí y es a partir de ahí donde no dejan de jugar en parejas cuando les sientan en ese site ya en el que parecía que podían llegar a orientar su juego el retake pero no, no les dejan ni media el conjunto de Sentinels que termina saliendo de esta ronda más cómodo que nadie una bonus completa además por parte Sentinels que guardaba todas las armas dos espectres y la full by de Genji que debería ser su primera ronda o si no se van a empezar a poner bastantes apuros aquí en este bando ofensivo pero le van a jugar la agresiva llega el pájaro salta Meteor que está holdeando le van a dar la vuelta le van a dar la espalda pero se hacía hasta rápido el refrag es un uno por uno quieren entrar dentro del punto de B llega el TP por parte de Karol que ya tiene el control del side debería llegar el plan de en cualquier momento aunque cuidado con Celsis que tenía Laina preparado haciendo un poquito de daño 4 para 4 Blaze y Celsis ya ha dejado sus preparativos listos para este retake en igualdad numérica ya que Mitio no es cierto que se acaba la primera de las bajas pero luego se le complicaba un poquito llega rápidamente con el doble de Sánchez el Teksiu le va a acabar cazando Sassi con las manos en masa le acaba pillando se abre Banskin y Poreo trabaja más acabando con la vida de su homónima ahora 3 para 3 se mandan hacia adelante cuidado con Karol que va a utilizar la paranoia para ganar un poquito de tiempo de momento se resiste el conjunto de Sentinels no termina de comitear y el cross que está muy bien efectuado ahora por parte del conjunto de Genji ventaja también armamentística para ellos espoteado que queda también Yuki en esta zona cuidado que llegan los torteos ahí está Zeke consigue la primera acabando con la vida de Karol es un 2 para 3 ahora le puede dar la vuelta a Nakia consigue la baja acabando con Sassi Munchkin con una y la segunda se le resiste pero con la Classic acaba firmando un 3K de escándalo para meter la primera para Genji y es que la tenían que sacar pero no con esta victoria tan pírrica tenemos a un Genji que ha tenido que sufrir demasiado le han restado demasiadas armas ya sabemos que la bonus esa es la principal prioridad de parte de en esta ocasión el conjunto de Sentinels que recordemos al retake entraba maravillosamente tenían esa iniciación con el perro para que Zeke pudiera avanzar pero encima era también ese Sassi que terminaba metiendo la baja teníamos un ajuste de tuercas que permitía el 1 para 1 y finalmente hace que se le terminan las balas termina Genji anotando esa rondita importantísima era importantísimo para que puedan mantener más o menos la economía full by contra full by quitando esa guardia que tiene Kano en sus manos y veremos si el bando de defensores es el que se la lleva o si el atacante puede poner las tablas en el marcador parece que van a ir hacia este punto de hacia la rampa cuidado con Ted la apertura es tremenda llega el cierre telones lo ha saltado pero va a acabar muriendo meter a manos de Zeke llega a las balas de pintura texture que se ha quedado un pelito de vida y texture que no va a morir por la granada de Reis 4 para 4 4 para 4 pero se ha colado ya Lakia desde la zona central y veremos si se lo esperan o no el contacto que va a ser más King Celsis vaya pedazo de fle que la acaba de meter para tumbar finalmente al iniciador del conjunto atacante y ahora con un 3 para 4 quizás hasta lo correcto sería guardar porque está a 6 de vida texture pero Lakia en esa situación en la que puedes cortar rotaciones en el momento que precisamente tus compañeros se van con la spike para virar hacia el side de B y Lakia sin embargo va a buscar un duelo que pierde así que ahora mismo ha puesto en duras condiciones al conjunto de Genji que efectivamente se dirige para B se dirige para B como tú bien dices donde está esperando John QT con la seta preparada llega el humo y ese humo le va a revelar lo que quiere ocurrir o lo que debería ocurrir porque llega también el veneno por parte de Manskin que va a plantar 27 segundos que quedan de ronda y al retake que tiene que jugar Sentinels están llegando pero va a poner la primera John QT quiere alcanzar va a llevarse una sección pero Celesis acaba con él Karon contra el mundo Karon G tiene que ser el héroe llega el huerto de Honoral tienen la info de donde se encuentra le van a comer lo intenta salvar pero Sentinels cierra la ronda tercera para el campeón de Américas y hay que decirlo merecida también porque al fin y al cabo han estado mucho más estables y con esa propuesta que vemos una y otra vez en cuanto a jugar agresivos no ceder ningún espacio y mandarse hacia adelante los vemos con mucho control sobre ese mismo territorio y después aparte haciendo gozo también de los errores no forzados del conjunto de Gen.G que venían deshaciéndose poco a poco así que ahora mismo precisamente este conjunto tendrá que hacer una eco en la que cuentan con una Stinger en manos de Texture y sí que es cierto que oye una balita de Sheriff una de Stinger pueden meter el pozo quién sabe pero a priori Sentinels tiene que llevarse la cuarta efectivamente deberían de conseguir aquí esa cuarta ronda de hecho la luz que puede llegar en cualquier momento para ganar información de esta zona previa de B acaba pillando el pajarito por lo tanto ya cuentan con esta información y Manskin preparado también para dejar esa cúpula en la zona de Heaven acompañada por un Molly así que esto va a ser un Execute en toda regla entra con todo Meteor con esta Sheriff a ver si puede hacer un poquito de daño tendrá que clicar unas cuantas cabecitas le pillan en un renuncio al bueno de Lómen doble para Stinger saca la definitiva y acaba de hacer bomb porque acaba tumbando a Telsis es un 2 para 2 ahora que acaba con Max que acaba con Metermetor había acabado con Yuki pero a Max ¡Zeker! el que salva a la liada 4-1 tal y como había empezado la rueda que inclusive Genji como decía había encontrado pues mira finalmente no había sido la Sheriff habían sido dos bajas de Stinger y a partir de ahí sacaba inclusive el tumbadivas el bueno de Texture que hacía una jugada con esto absolutamente monumental por mucho que se sacrificara para el equipo el trabajo por su lado estaba más que hecho incluso gracias a eso decidían desplegar el pozo de la víbora importantísimo y con el cual pretendían llegar a ganar la ronda pero es Sentinels quien les pone el freno y con esto la desgracia se refleja en la cara de los jugadores porque saben que han gastado una definitiva importantísima y tanto dos definitivas claves cierto que Texture estaba haciendo un destrozo pero al final lo consigues como tú bien dices no van a notar esa ronda que podía haber sido clave van a acabar repitiendo el mismo Execute y de momento no van a querer pelear de todo el site van a querer jugarlo un poquito más tranquilos los jugadores de Sentinels que se reagrupan ahora y se preparan que le acaban de dejar sin rodillas y sin vida porque a través del humo Texture acababa con él la retake que va a jugar Sentinels ya está plantada la Spike y cuidado por la espalda porque Mansken puede tener una posición privilegiada llega Sacy cuidado que van a saltar estaba girando y Genji que los va a acabar limpiando 3K de Texture segunda ronda para Genji Y es que se fiaba mucho de esa entrada a través del humo Lanzaba la flash, se mandaban hacia adelante Pero no limpian a Texer, que finalmente pues otro 3K Y se lo desmaché, se lo hace, tú tranqui Con esto que Genji vuelve a recuperar confianza después de un inicio complicado Y anota la segunda ronda consecutiva para ponerse un poquito Bueno, no, la segunda no, porque finalmente la anterior la habían perdido Pero en cualquier caso, estaban ya con ánimo de saber que la Eko casi la ganan Y después ahora consiguen también, con un error reforzado de Sentinels Sacar esta ronda hacia adelante Y con esto la segunda para anotar el 4-2 al marchador Pues efectivamente el 4-2 que acaba llegando a favor del conjunto de Genji Un Texer que le estoy viendo eléctrico ahora mismo en este mapa número 4 Y veremos si el resto de sus compañeros también empiezan a remar al igual que él O de lo contrario, cuidadito, porque Sentinels ha llegado muy fuerte también a este partido Cuidado con Sassi, que tiene también esa definitiva preparada El que se la está jugando es Celsis Y a ver si le sale bien este Juan Andan Le van a acabar spoceando en mediación de ese precursor Y Slakia finalmente, el que acaba spameando y acierta acabando con la vida de él Le acaban pillando a Celsis Que estaba en una posición quizás un poco intuible en este cruce del humo Genji que va a frisear la ronda y que va a ganar un poquito de tiempo Mientras Sassi quiere jugarlo de manera agresiva en el garaje acompañado de Tens Cuidado con este duelo que puede ser muy importante El brasileño que sale, busca el duelo, se queda 54 puntos de vida Tens que le refraguea Tens que acaba con la vida de Másquez Y van a llegar las lechugas Les ofrecen ensalada a Meteor Que quiere entrar hacia el punto de A Está llegando también la Sky Que tira, si no me equivoco, su propia definitiva también Va a coger la información Y es que está esperando Zekker Ulti del Omen Quieren entrar Llega el pájaro Bolas de pintura que acaban con Meteor Es un 4 para 3 Tiene que entrar Pero Genji solo tiene 27 segundos Blaze Tiene muy poquito tiempo Se tiene que dar frise de la lectura que es muy buena Gracias también a la definitiva El bueno de Sassi Van a querer entrar aún así Y tratar de obrar el milagro Pero pinta muy complicado el doble Satchel Para ganar un poquito de espacio Le estaba esperando Zekker Para que se quitase el challenge Para darle ploma Y cuidado por ello Que hoy sigue avanzando Tengker también consiguió el gol Para acabar con la vida de Lachia Pero Karon También acababa con la vida de Zekker 12 puntitos de vida ahora mismo Para Karon Viene saltando con la Classic Y Tengker con la triple Anota la quinta ronda para Sentin Si es que es lo que pasa Sentin está un poco tiempo Para llegar a dominar el site Y además superar las complicaciones Que evidentemente ponía Zekker al frente Cortando completamente la entrada de Textur Se consumían los segundos Y con esto el plante que tenía que venir Si o si por lo tanto Teng pues que hace Encuentra la confianza para avanzar Y meter la última baja Que absoluta locura De momento vemos a Sentin Dominando desde la defensa Y oye Ya han anotado las mismas rondas Que las que anotaron En sus últimos dos enfrentamientos En este mapa Es verdad Y cuidadito porque Mithior Lleva unas cuantas jugadas Un poco Que se le ve un poquito de sloppy La segunda ronda Contra la bonus Y el Dash Y el NDS Le acababa castigando Y aquí también Se le complicaba Zekker cuidado Encuentra la baja Con la definitiva 5 para 4 Zekker ha puesto la primera Vamos a ver lo que llega El hurto neuronal Si no me equivoco No era hurto neuronal Simplemente les habían espoteado Obtenían la información Y van a subir Hacia la zona de ramba Los chicos de Genji Que tienen esa inferioridad numérica Debido a la primera baja De Zekker 75 puntos de vida Que tiene Junkie T Y quieren jugarlo con tiempo Le van a destruir el cable Y Textur Que va a poder jugar Llega la paranoia Cuidado con Tess Otras dos más Que se lleva Junkie Llega el pájaro Pero aquel impienzo Acaba de hacer Karon Karon J El bichote Que también quería hacer Acto de presencia En la final Que absoluta locura Lo que acaba de pasar Porque por un momento Parecía que feliceaban En esa zona de rampa Parecía que se ponían En un spot vulnerable Precisamente para que Sentin pudiera Lanzar la paranoia Hacia delante Y atacar Pero esa paranoia Que no terminaba de anular A los factores más importantes Con lo cual Recibían bajas en contra No les dejaban pasar Y ya lo estaba Esperando Jenji Y en esto Lo importante Es la anticipación De Jenji A lo que iba a pasar Que estuvieran tan preparados Y se nota Precisamente en la barrida Que habían hecho Porque si no estás preparado Para eso No haces semejante barrida Cuando te intentan proponer así Así que Tercera para Jenji Efectivamente Tercerita para Jenji Y que detallito de texture De pinguear a su compañero Donde está ese cable Para que no supiesen Que él estaba tan cerca Y al final Le acababa dando Esa baja Cuidado ahora Que en los primeros compases De esta nueva ronda Parece ser que de momento El control de medio Va a ser importante Al menos por parte De Lakia Que invertía ese precursor Y ahora se mantiene Esta situación De 5 para 5 Con Meteor Que esto es algo Que también hacía mucho Manteniendo ese control De la zona de A Jet Lurker Está siendo la Jet Lurker En este mapa de Split 5 a 3 En el bando Defensivo Para Sentinels Que ahora Parece que está leyendo La rotación Porque el precursor En medio No va a coger información Está rotando ya Celsis Para acompañar a Jonky Y eso puede ser importante Para intentar parar El ataque Del conjunto coreano Que ahora En breves instantes Debería entrar dentro del set Llega el pajarito A la zona de rampa Va a llegar también el humo Y con ello Blaze Debería llegar La entrada en el punto de A Don't get in my way Que acaba gritando Para invertir también La definitiva de Raze Para poder entrar En esta zona Veremos si la acaban encontrando Y efectivamente Así que va a ser Texior Que acaba encontrando a Celsis La definitiva Que ha sido neutralizada Y cuidado Porque mi Dios Desde las alturas Como no Le acaba consiguiendo la vaca Cuidado con Jonky Y un ticket también Acaba tratando a las mil maravillas Otra más para Karon Es un 2 para 4 Ahora pero Karon Que tiene para todos Se queda solo Zeken Con su arma insignia Una vaca y un destino Intentar ganar una ronda Que no debería ser posible Casi va a intentarlo Va a intentarlo Va a intentarlo Se va a llevar una Pero Karon Acaba cerrando 5 a 4 Señalan a Sentinels Me ha gustado también Que viendo como prácticamente Tenemos a Sentinels Jugando en casa Llega se están levantando Se están saludando Están dirigiéndose al público Y se vienen arriba En esta tesitura Si no no estarían peleando así Aquí veíamos Como al fin y al cabo Tenía Sentinels Una ronda sin compra En la que no esperábamos Que pudieran hacer demasiado Y sin embargo La apostaban A una decisión Que era situar A tres defensas En el side de B Es ahí donde Dejaban completamente Medio libre Y dos más En el side de A Es un refuerzo Del side contrario Al que precisamente Entraba El conjunto de Genji Y donde con ese tumbadivas Ya tenían una iniciación Que abría todo el espacio Efectivamente Y va a llegar ahora mismo El timeout Así que veremos Cuáles acaban siendo Las adaptaciones Algo que me parece importante Es que Meteor En este mapa Lo decíamos Acaba siendo a veces Esa jet lurker Pero lo importante De dejar a la jet En esa zona Es que uno Si te hacen una agresión Es más fácil Que se pueda recular Y lo importante El hecho de que Hay algunas rondas En las que pusha Para denegar La cámara En la zona de heaven De A Que suele utilizar Tantos Tifers En el mapa de split Así que veremos Si se ve con la confianza Para seguir haciendo esto Porque también va a ser la clave Después de un par de rondas Un poco complicadas Claro Aparte ya sabían Que con esa race Querían iniciar En el side de A Por lo tanto Dejas a la jet Que en el caso De que le busquen un duelo Y lo encuentren Pues bueno Aparte de que siendo una jet Tiene un poquito más De facilidades para escapar También no duele tanto Porque al fin y al cabo Vas a tener a alguien De todas formas Que te abra el espacio Cuando lo necesites ¿Qué querrá cambiar Aquí Kaplan Que no ha visto O que ha visto Que no le gusta Y sobre todo ¿Qué van a hacer Con ese Spectre Para Celsis Que es el único Que en esta forzada Porque está forzando Sentinels Va a jugar con un arma De Tier 2 También un Outlaw En manos de Meteor Que veremos Si puede sacarle partido El ataque de Genji Que empieza Y la décima ronda Rotaciones Que sí que parecía Que llegaban por parte Del conjunto Defensor de Sentinels Pero rápidamente Van a rotar Hacia este side Y cuidado Porque están esperando Zeken Y Sassy Que pueden hacer Mucho, mucho daño Un cable colocado Por parte de John Qt Que también Puede marcar la diferencia Y es que Genji Lleva a entrar Hacia el side Está esperando Sassy Va a tirar el perrito Lo va a ver Llega el pájaro Le va a cegar Tienen esa información Y se quiere retirar Se junta con su compañero Llega la paranoia Y llega el executor Ahora por parte de un Genji Que quiere cortar La rotación de Celsis Vamos a ver Cómo quiere buscarlo Llega el Satchel Se mete para adentro Pero Textil Que no encuentra nada Llega el pájaro La primera que la pone Caron Pero van a ser tres Van a Sentinels Zeken Que acaba con la vida de dos Y puede acabar De la otra más ¡Dios! Zeken 4K Y sexta ronda Para Sentinels Habéis sido Zekenizados Dice el jugador Después de haber encontrado Completa facilidad Para precisamente Desplegar su maestría En esta entrada Y al fin y al cabo Vemos como Tenemos de parte De la defensa De la defensa De Sentinels Una situación En la que muchas veces Juegan agresivos Juegan a pelear rampa Y eso que provoca Ahora en Genji En este ataque Que gasten también utilidad A la hora de limpiar rampa A la hora de querer Despejar la zona Que después no van a tener En el momento Que quieran anular A los rivales al side Como puede ser la paranoia Por ejemplo Que gastaban precisamente En ese sentido Pues de momento Parece ser que Ya sea por C Que no Ya sea por la pausa La ronda Que acaba siendo positiva A favor del conjunto De Sentinels Consiguen la sexta Y cuidadito con Tenz Que no va a fallar Una sola bala de Guardian En esta gran final Porque madre mía El balón que le acaba De meter a Manchkin Se quedan sin controlador Y se quedan en un 4 para 5 Toda la ventaja Ya servida para Sentinels Siguen teniendo los humos de Omen Pero cuidado con Zeken Cuidado con Zeken La ratilla Que avanza por aguas La alcantarilla Que tiene una sorpresa Y como le de a Genji Por mirar aquí Se puede llevar Un tremendo susto Cuidado con Celsis Está aguantando Zeken Que llega por el templo Zeken Acaba de follar todo No me lo puedo creer Esta es noticia Pero mira quien llega por aguas Ahora Sashi dice Si él ha muerto ¿Por qué me va a salir mal a mí? Hurto neuronal Y tiene toda la ronda El calvito La tiene el brasileño A comida Sashi Se lleva dos Sigue las ventugas Otro para Celsis Está con Ado Karos Sentinels Que va a irse al cambio de bando Como mínimo Con una ronda de ventaja Una absoluta locura Que también te demuestra Que no necesitan a Zeken Para tener este efecto En el servidor Tenemos la llegada Zaskai Peligrosa Valiente Que consigue Desarticular por completo La llegada del ataque Y también en una distancia En la que precisamente Estaba mirando aguas Ha sido cuestión de Tai Ha sido cuestión de milésimos de segundos Que no lo pillaran apareciendo Y que ahí pudiera Encontrárselos a los dos de espaldas Para al final No fallar nunca Tenemos ahora sí A un Sentinels Que además de dejar sin economía A Gen.G Acaban de Conseguir el ciclo de definitivas A favor Y esto es muy buena noticia Para la ronda Que estamos viendo Efectivamente Cuidadito ahora con Celsis Que según se baje el telón O sea ahora mejor dicho Va a tener bastante compañía En esta zona central Intenta spamear De momento Y también la media luna Para ganar información Muy inteligente aquí Y de momento una vez más Al ataque que va Sassi Están ganando toda esta zona de A De manera gratuita Normalmente dejaban a la Jett Pero ahora mismo Mithior se está juntando Con el equipo Y están cediendo mucho mapa Los está leyendo Como un libro abierto Está todo el rato Encontrando la espalda Y siendo muy Muy importante Sassi Que es verdad Que quizás no sé Que más mata Tiene un montón de rondas Y va a llegar ahora El abajo el telón Y acaba de entrar Cuidado con la Stinger Seke que pone otra más Vamos a ver Cómo quiere aguantar Le están comiendo por el lateral Barra hacia arriba Otro duelo que gana Puede ser el ace Se va a llevar cuatro Pero John QT Que le roba el ace al Seke 8 a 4 Al cambio de bando Es que madre mía Precisamente Ya va 21 a 8 El bueno de Seke Que está haciendo un destrozo En esta ocasión También tenemos esa situación En la que le ha servido mucho Que Tenza al instante Cuando a ellos Se salzan al paranoia Tenza también responde Con la suya propia Entonces los rivales Tratando de esquivar Esa utilidad Que estaban tratando De contestar Del lado de Sentinels Se han puesto En situaciones más vulnerables Y han permitido Que Seke Pueda terminar de brillar Con ese 4K Que barbaridad Seke es la única persona Yo creo que se puede hacer Un 4K Luego pegarse La huifeada histórica Y volver a sacarse Otro 4K Que barbaridad De jugador Pero nosotros ahora Que nos vamos directamente Con una entrevista Con Ulises Para toda la gente Que tenemos aquí Amigos Sois un público maravilloso Y vamos a demostrarle Al mundo entero Que como vosotros No hay ninguno Así que Quiero saber con quién vais Primero Quién va con Sentinels Y ahora Quién va con Janji Amigos Vamos a dedicarle Un aplauso A toda la gente Que estáis aquí Y también a los jugadores Todos juntos Lentito Primero Uno Vamos Sois absolutamente increíbles Para despedirme Todos juntos Calentamos manos Una ola De abajo arriba Tres Dos Uno Arriba todo el mundo Madrid Sois increíbles Disfrutemos de esta gran final Hagámoslo juntos Hagámos historia Reitero Tremendas palabras De Ulises Porque es el momento En esta Masters Madrid De disfrutar De darlo todo De dejarse la voz Animando al equipo Que prefiráis Y disfrutando De lo que viene a continuación Porque chicos Empezamos con la segunda mitad Empezamos directamente Con esta segunda mitad Al cambio de mando Que se va Al ataque Sentinels Con cuatro ronditas De ventaja Cuidado Porque de momento Van a empezar De manera muy agresiva El precursor defensor Que va a estunear A dos jugadores Dexure Con las balas De pintura perfecta Se va a ir muy escaldado De esta zona A 52 de vida Que se queda Empieza a spamear Pero van a entrar Con todo Sentinels Ay, ay, ay La posición de Meteor Que es de bueno Yonkyutia acaba con él Pero se había llevado Por delante Se van a ir por cuerdas Sassi que quiere ser El más listo De la clase 45 puntos de vida Está holdeando Un poquito A ver si llega La rotación Rotación Que ya ha buscado Yenji Que se ha ido Al punto de B Efectivamente Hacia el punto de B Que empiezan a rotar Pero cuidado Porque Lakia Sassi sigue muy atento A esta zona Y al fin y al cabo Tienen esa ventaja Numérica Así que poco a poco Pueden ir comiendo Un poquito más el mapa Y encajonando A los jugadores Del ataque Llega la flash Acaba ganando Un poquito de información Sassi que va a juntarse Con los suyos Para poder entrar quizás En esta zona de A Y Lakia lo juega De manera muy pero Que muy pausada Ahora si Acaba de la partida Consigue la primera Pero Junkie Que refraga las mil maravillas Es un 2 para 3 Ahora Consigue otra baja Más Sassi Le pueden dar la vuelta Están muy pero Que muy tocados A 18 y 4 puntos de vida Pero no así Dexure Encuentra la baja Clave Está muy tocado También Sassi Y además Dexure Acaba saltando El terreno Del juego A la zona Inferior Y consigue la baja Es la quinta Para Genji La necesitaba Ni la han conseguido Genji Que se mantiene Con vida Gracias a esta ronda De pistolas Además Particularmente Importante este bando ¿Por qué? Porque en el último Encuentro entre Sentinel En el de Genji No vimos prácticamente El segundo bando Que también repetía Con esta defensa Y este ataque Ya parecía Sentinel Completamente herido Después de haber pasado Al cambio de bando Con un 8-4 en contra Y después además Perder la ronda de pistolas Con lo cual El mapa se les escapó Muy rápido Pero en esta ocasión Tienen la oportunidad De demostrar Eso sí De momento Genji no les deja No No les está dejando Y veremos ahora Porque esta Marshall Puede hacer mucho daño Ese Jigelby Que era bueno Por parte del Chelsea Pero la información Que ha cogido Es la del Cementerio Cuidado con Zekker Le van a saltar Se ha llevado a Sotty Sin querer Llega Junkie Uti A través del humo Munchker Que acaba con la ira Del IGL Marroquín Zekker también va a morir A través del humo Y solo queda Zekker Que puede hacer el genio Va a llevarse el orbe Le quieren matar Saca la recortada Asiente con la mirada Pero Debería ser La sexta para Genji Debería de serlo Y bueno Va a serlo A no ser que haga algo raro Cuidado Le acaban de spotear Pero tira a la shorty Le quiere baitear Y simplemente Le está esperando Trata de acuchillar A alguien Pero ya es imposible Así que Karol Va a conseguir la baja Y es la sexta para ellos Y lo que les hacía falta Porque al fin y al cabo Sentirse con un poco más De confianza Después de haber Partido del primer bando Tan en contra Que superen esta segunda ronda Y no solo lo hagan Sino también con esta solvencia Pues al fin y al cabo Es lo que necesitamos Para que tengamos de nuevo Un mapa ajustadito Un mapa Que chicos Nosotros antes hemos llegado A lobertime En ese mapa de mind Precisamente Casteando con vosotros A mi ahora Me encantaría también Que volvíamos a llegar A lobertime Yo también lo afirmo Y que la final Siga siendo Histórica y preciosa Como está siendo Porque ahora Le toca la full bye A Sentinels Si gana la bonus Genji Si que se pueden complicar Las cosas Cuidado con Meteor Que está intentando Jugar agresivo En la zona de la rampa Pero no se va a encontrar Con absolutamente nadie Lo que ha visto es la prisión Que le caía en la cabeza Sentinels Que va a jugar tranquilo Y que va a jugar A ver si puede recarbar Algo de información Efectivamente Y ya ha dado La voz de alarma El bueno de Meteor Porque ha visto A dos jugadores Después de ese jiggle pick Pero cuidado Porque ha amagado Como que siguió Pero la verdad Es que se ha quedado Un poquito más tiempo A la fiesta Va a utilizar el precursor Lakia De momento que lo han destrozado En el mismo instante Que lo han visto A 10 puntos de vida Meteor Que va a dar Hacia la zona segura Y Lakia que le quiere dar cobertura Pero finalmente No hay bajas Que lamentar De momento Hasta que abro la boca Y Celsis Consigue otra más Tekken que también castiga Acabando otra vida de Lakia Ahora 5 para 3 Y Young QT También encuentra a Mankeng 4 para 2 Y mete 10 puntos de vida La ronda que ya pinta muy complicada Llega al hurto neuronal Quiere asegurarse la ronda Está esperando La acelería del cole Tekken que se lleva La vida de Tekken Solo sobrevió Meteor A 10 puntos de vida Es poteado Y sin nada que hacer Le está esperando Le está esperando Tekken Debería cerrar la ronda Y así es 3K Y novena Para Sentinels De nuevo De nuevo se realza El héroe Del lado de Sentinels Que con el 3K Pone las cosas mucho más fáciles Pero también El plan de juegos De Sentinels En ese ataque Porque al fin y al cabo En el split para A Yendo tan lentos Como iban Comedidos Buscando las esquinas Limpiando todo bien Consiguiendo bajas a favor Ya solo tenían que jugar Con la ansiedad del rival Que precisamente Trataba de hacer la jugarreta Sin éxito Para cambiar las tornas Es ahí donde tenemos A un Sentinels Que gana la full buy Contra la bonus Y ahora eso sí Se tendrá que enfrentar A la Operator de Meteor Que está esperando Atrasado en el site de A Efectivamente Se ha cansado de ser El que de manera proactiva Buscaba la información En esa zona de rampa Porque se ha salido A 10 puntitos de vida Muy escaldado Así que ahora Toma las distancias Y de momento Se queda tranquilito Con la caña de pescar A ver si alguien Acaba picando el anzuelo De momento Cuidado porque Defensa proactiva Por parte de Yengir Que va a empezar a pushear A esta zona de veo Va a empezar a pushear el garaje Y va a recarbar Bastante información Aquí no hay nadie Se lo están pensando Puede llegar el pájaro Espérate que está esperando Se va a llevar una Pero Calón acaba con él Con la Bulldog Van a poder recoger Ese arma del suelo Cuidado con el Operator Que está mirando Hacia la zona de Main No coge información Tiene que activar El dash Y después de ese dash Que pueden entrar Llega el pájaro No le va a ver Ya no tiene forma de escapar Y es que están comiendo todo Haven En las cuerdas Que espera Viper Pero Sentinels Muy agresivo Se le han colado Y Meteor Claro tiene que pedir ayuda Porque no sabe Hasta que punto Han podido pushear Y han ganado toda esa zona superior Y a ver si acaban rotando O no Parece ser que se reestructura La defensa Y Meteor Con la mira tensa Esperando a que lleguen Los jugadores Hacia esta zona de Acaba de ser explotado Un jugador en la zona superior Ted Que se quedaba muy tocado La Operator Que puede ser efectiva Ahora mismo Cuidado Tiene que escapar Rápidamente Meteor Le quiere tomar el duro Y ahora sí Quiere abrirse poco a poco Es la triple Por parte de Sentinels Sentinels que le pegó un shortazo A mal abierto a Meteor Y se queda solo Paranoia lo obliga a retroceder todavía más Y es a partir de ahí Donde terminan comiéndoles Avanzando Comiendo el terreno Y pudiendo anularles En pleno caos Como estamos viendo En las repeticiones Un Sentinels Que ha encontrado Ahora sí Su segunda ronda Desde el ataque Y que puede encontrar todavía más Una voz cantante De cara a lo que viene a futuro Porque claro Tenemos a Gen.G Que se acaba de quedar Sin economía Y dobles dígitos Que va a alcanzar Sentinels Aprovechando Imagino este tiempo Ahora Munchkin También John QT Para hablar con los chicos Ver que pueden cambiar Y evitarse una pausa Poder ser Porque nunca sabes Para qué la puedes llegar A utilizar Pero A tres rondas Sentinels De forzar Un quinto mapa Efectivamente Y veremos Si acaban forzando Ese Icebox De momento Lo que sí que parece Es que van a acabar Utilizando esa pausa Y a ver Cuáles son las indicaciones Que llegan Para el conjunto De Gen.G Que al fin y al cabo Son cuatro rondas Las que les diferencian Y empiezan a perder Un poquito el control De este partido Desde luego Tiene muchísimo mérito Que habiendo tenido Ese doble ban El conjunto de Gen.G Baneando el Lotus Baneando el Sunset Sabiendo que eran De los mapas más fuertes Del lado de Sentinels Y empezando además En su propio pick Ahora tengamos A cada conjunto Ganando sus picks Y más del recorrido Que veníamos Porque teníamos A un Sentinels Que no parecía Para nada estable En mapas Que no fueran Esos que tiene más potenciados Y es ahora Cuando los vemos Habiendo resuelto errores Sabiendo adaptarse Básicamente A lo que propone Gen.G Y poniéndoles Las cosas muy difíciles Para todo esto Inevitablemente Tenemos que destacar El papel de Tekken Porque está siendo El máximo carry Pero también es cierto Que no es solo eso Es también un plan de juego Que viene Haciendo los deberes Vámonos Vámonos Y al cabo lo que quiere proponer Desde el ataque El conjunto norteamericano Con esa definitiva De Tekken Watch this Que acaba gritando A los cuatro vientos Meteor Con esa tormenta De cuchillas Que sigue avanzando Ganando información Y cuidado Muy Bueno, muy hacia adelante Munchkin Que quiere cerrar La puertita Con un abaki Se va a acabar saltando El humo Les posean Ahora sí Va a acabar Utilizando el molly Para ganar tiempo Y BB Quieren entrar Pero John QT Al otro lado del mapa Saca una doble John QT Que mata dos Karon Que era el series del condado Acaba con la vida de Stryfer Pero también Puede acabar Ruyendo Munchkin Porque a través del humo Llega la rumba La va a destruir Pero le ha saltado Queremos que dar el duelo Munchkin Que le pone Una navajita en la cabeza Zekken Intenta sobrevolar los cielos Intenta salvar el sitio de B Tiene que rotar Sentinels Que contra la Echo Está tres contra tres Efectivamente Pero en cuanto sepa El conjunto de Genji Que van a rotar Pueden acabar recuperando Esos armas Tira uno del suelo Así que Pueden ganar bastante ventaja Pero cuidado Porque Karon está preparado Para seguir peleando El G-Tot que llega Saca la vaca Así que refranquea también Las mil maravillas En el dos para dos Van a acabar rotando Pero como no Se encuentra Meteor Con esa tormenta de cuchillas Y la Phantom Que ha conseguido recuperar del suelo Gana toda la información auditiva Debería detener aquí la ronda El plante que de momento No está siendo abierto Se abre Meteor Saca la vaca Es un dos para uno Ahora Y lo quiere hacer el solito Triple para Meteor Y es la séptima para Genji Si ya sabe Como se pone Para que lo invita Meteor Que saca la ronda adelante Justo cuando Zekken No ha podido hacer prácticamente Nada entrando en el side Contrario Precisamente un Zekken Que antes de entrar en esta ronda Se encontraba prácticamente A falta de una baja Duplicando casi casi El Bueno Duplicando Las mismas bajas Que los dos carriles Del equipo contrario Sumados entre sí Con lo cual Estaba haciendo una auténtica locura Pues mira Aquí se ha tenido que desinflar La entrada que no le funcionaba También de a partir de ahí Que ha empezado El descalabro de Sentinels Y el aumento de un Meteor Que va para arriba No para abajo El Meteor Que también se quiere activar Y quiere entrar en esta partida Y lo están necesitando Sus compañeros 26 kills de Zekken 14 de John QT Y el resto Que no tiene ni dobles dígitos Es una barbaridad El carro que está metiendo Zekken Sin lugar a dudas Se está pegando un carro Increíble También le están habilitando Muy bien sus compañeros Pero sí que es verdad Que se notaba un poquito Esa falta de Mitio Lo mencionaba al principio Sobre todo del mapa Que quizás no se ha terminado De encontrar el todo cómodo Pero ahora puede recuperar Mucha confianza Después de esta triple A ver cómo lo quiere plantear Fire in the hole Saca la definitiva Zekken Con los H El se propuso Y Meteor le mete Una entre ceja y ceja Hablábamos que tenía que volver Y aquí está el bueno de Meteor Pero cuidado con Tenz Que se ha colado No sé si saben Que Tenz está Metidísimo Ya está la cocina No tienen esa info Está en garaje Todavía Celsis Que quiere baiter Un poco para su compañero Cuidado con Tenz Puede cortar la rotación Y es que lo va a hacer Está llegando la race No lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto Y el timing no le va a favor Ahora es él El que está espoteado Tiene que hacer un milagro Está subiendo de nuevo Vamos a ver qué quiere hacer Tenz se lleva una Pero cómo lo vas a hacer Tenz que acaba con Sance Va a ser un 3 para 4 Tenz que sigue coladísimo Tenz está coladísimo Meteor también Acaba saliendo Y consigue la baja Cuidado con la idea de Celsis Ahora Pero Jokini también consigue Hacer lo propio triple Para Meteor Vuelve a sacar A triple el duelista Del conjunto de Genji Y a 43 puntos de vida Lo tiene que hacer el marroquí Pero es una situación Muy pero que muy complicada Con Spike en mano No creo Va a empezar a rotar A este site Y se están dando toda la vuelta Parece ser que no se van a ver Y esta ronda Va un poquito De la tónica general De colarse hasta el spawn rival Empezó Tenz Y lo quiere seguir su compañero Va a plantar Le da tiempo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Tiene que plantar Jai lo va a hacer Lo va a hacer John QT Puede salvar una ronda imposible Está en la zona de Heaven El bueno de Lakia Esperándole Quiere esperar a Meteor Quiere montar ¡No, no, no, no! Lo va a matar John QT Lakia que ha sido pillado en el aire Va a llegar Meteor Puede salvarlo Vamos a ver que quiere hacer Meteor que tiene toda la vida 43 puntos ¡Gol! ¡Meteor! Cae sobre la cabeza de John QT Y salva una ronda Que casi pasa la historia Una ronda terriblemente ajustada En múltiples instantes Veíamos ese avance de Tenz Tratando de cortar por la zona del spawn defensor Y a partir de ahí La reacción del rival De esa race Que de repente dice Vale, en lugar de perseguirlo Voy a colarme hasta sube yo Y no me van a esperar Porque Tenz precisamente Acaba de pasar por ahí Y puedo generar mayor impacto Igualmente Había mucho caos sumido en esa ronda Conseguían el plante Pero finalmente Tenemos aquí Se ajustan todavía más Las tuercas El conjunto de Gen.G Que quiere recuperarse Con esta doble ronda consecutiva a favor Y ahí que aparece también Sentinels Para presentar el timeout Y decirle Tú, tranquilito Sobre todo porque John QT le acaba de meter una paliza a la mesa Y si tu hija le hace eso Sabes que puede haber un poco de frustración Así que timeout Por lo que sea Calma Y volver a la partida Que esto no sea algo que se prolonga en el tiempo Efectivamente Y es que Hay dos factores clave Uno Es el segundo timeout ya por parte de Sentinels Así que a pesar de que llevan dos rondas de ventaja Ven que sí Gen.G está recuperando esa confianza Y tiene que pararlo de alguna forma Y por otro lado Meteor está enchufadísimo Ahora nada que ver tiene Con lo que le habíamos visto En esas primeras ronditas ¿No? Del split Y eso Tiene que preocupar al conjunto de Sentinels Así que veremos Qué cambio quieren hacer Para quizás neutralizarle Por el momento que se termina El tiempo del timeout Y tiene que salir Sentinels A darlo todo Porque si este timeout no funciona Es inevitablemente La confirmación De la remontada de Gen.G Y potencialmente Mayor presión para Sentinels De tal forma Que quizás No podrían llegar a recuperarse Por lo tanto Importantísimo el papel Que haya tenido ese timeout Mínimo para calmar un poco Los malos humos ¿No? Que estaba viendo Ese enfado por fallar Esas jugadas tan close Y cuidado con Karon Que tiene la Jax Y puede juzgar a Sentinels ¿Son dignos de un quinto mapa o no? Eso se pregunta Karon Y también lo hace Texture Que puede tener el primer duelo Le están esperando ¡Se va a abrir! Acaba de fallarlo todo Celsis que acaba con la vida de Texture Karon que está esperando I know exactly where you are Que acaba diciendo Cypher Se dan cuenta de la sorpresa Que había montada Y se van al punto de A Efectivamente van a acabar Rotando hacia este site Ahí tiene que aparecer la cap ¡Oye! Cuidado Mítero de la zona superior también Es una doble por parte de Sentinels Es un 3 para 2 ahora A ver cómo lo quiere jugar Karon de momento con esta Jax Quiere juzgar al conjunto rival Le acaba dejando muy low Saca la baja Pero Zeken Acaba refragando a su compañero A las mil maravillas Y con la definitiva de Viper Celsis Va a asegurar el plante 1 para 2 Llega el IGL Llega Munch Quiere tomar el duelo Aquí Zeken Y lo va a sacar adelante Un décima para Sentinels Que retoma el control Un rival que probablemente No se estaba esperando Que jugara cada uno por su lado Que no jugaran los dos un poco más juntos Que aislaran quizá esos potenciales duelos Porque no suele ser lo más recomendable Pero en cualquier instancia Estaban consiguiendo en el 2 para 1 La victoria Así que una situación muy favorable Para un Sentinels Que rápidamente después del timeout Se recupera Consigue volver a anotar Y ahora sí se acerca peligrosamente A la victoria también Porque acaban de dejar sin economía Y tienen que jugar con Guardian Y también con una Jax En manos de Munchkin Y tienen que intentar sacar una Echo Porque si no se va a colocar Con 4 puntos de mapa Sentinels Que lo sabe Que lo huele Y que quiere entrar rápido Munchkin que se revela Le van a entrar Y el veneno no para nadie Tiene la Jax en sus manos Le están saltando Por donde sale No lo sabe Está todo el mundo dentro Puede ser el héroe Sentinels pilla la espalda Y acaba con él Está llegando todo el mundo Por la espalda Pero Sentinels Que va a plantar la strike Y el retake Que juega Genji Efectivamente Al retake lo va a jugar Y debería de ser ya prácticamente Imposible Sacar adelante esta ronda A no ser que empiezan a meter Muchas tapas Y encaje la definitiva Texture A ver cómo lo hace De momento Black Abriendo el ángulo con esta Sheddy El dash que puede ser bueno Por parte de Midian Pero Texture Que consigue la primera de las cabezas Acabando ahora con la de Celsis La definitiva que es buena Cuidado con la Eko Doble para Sentinels Se queda Karon también En este 2 para 1 Y las dos tapas de Karon Para poder clashear la ronda Es la económica de Genji Para anotar la novena Uno de los mejores controladores del mundo Un Karon Que viene destacando Durante toda la Marches de Madrid Y que ahora vuelve a brillar Cuando su equipo más No necesita Y en una situación Que nadie daba por vencedor Al conjunto de Genji De Genji Karon lo solventa Lo soluciona para sí Para el equipo Y a eso puede permitir Que cambien las turnas Completamente Después de que hubiera sido efectivo El timeout de Sentinels Que barbaridad de Texture Que barbaridad de Texture Y de Meteor Era una Eko Y creo que esta celebración Te lo dice todo Se han levantado dos Se han echado para atrás Les ha pasado de todo Celebrando la ronda Que puede valer un título Es más Pues tenemos ahora La entrada Cuidado que parece Que viene rápida De parte de Sentinels Para el side Ya nublan la visión De Meteor Que tiene que vendarse Hacia delante Cuidadito Cuidadito No ha salido Como ellos esperaban Se nota la tensión En el servidor Se ha matado a sí mismo Zeken Sabe que el único Que puede pararse Es él mismo Van a ir hacia arriba Quieren ir al punto de B Está esperando en la rotación Ya la race Omen que está apoyando A una Viper Que juega agresivo Para ver si puede cortar rotaciones Llega también Meteor Saltándose el cable Para no dar información Lo ha escuchado Creo que es Celsis Celsis se las sabe todas Le está esperando No ha hecho ruido Celsis Va a acabar con él Tienen el control en B Y cuidado No le quieran cortar la rotación Está un poco rayado Genji No sabe por dónde viene Le va a encontrar la espalda Celsis no se lo imagina Cuidado, cuidado, cuidado Celsis gana otro duelo Celsis gana otro duelo No me lo voy a poder creer Va a llegar el próximo Vuelta de Sky Tira las lechugas Quieren buscar el refrag Quieren buscar el mejor Insulti take Va a acabar con el Jokiti ¿Qué está pasando? ¿Por qué gana todo? Va a buscar otro Otro para Sassi ¿Qué está pasando, Blay? Pues es un uno para dos La que consigue la primera Y también la segunda Que está pasando en esta ronda Bebé No podemos explicar con palabras Lo que acaba de suceder Parecía que estaba todo perdido Pero Lakia se pone la capa de héroe Y anota la décima Simplemente Lakia Un jugador que ha sido fundamental En múltiples rondas Que ahora vuelve a brillar Cuando un equipo como el suyo Estaba en primera instancia Ok, muy bien Aparece la entrada en A Meteor tiene una actuación espectacular Se va hacia adelante En lugar de retroceder Y eso marca una agresiva Que al fin y al cabo Resulta en éxito Tres jugadores entonces a la defensa Se tiran para atrás Queriendo preservar Esa superioridad numérica Pero dos en los laterales Que van a limpiar todo el terreno Y es ahí cuando encuentras Sentines la oportunidad perfecta Para penalizarlos Y que los localicen Y los penalicen Les da prácticamente la ronda Pero bueno No pasa nada Porque se levanta Lakia Que locura eh Entramos en terreno De valorante emocional Cuidadito Se que que saca a pasear La short y las balas de pitulo también Para ganar todo este espacio La zona central conquistada Con la bandera de Sentinels Pero cuidado Porque en el 5 para 5 Saben que tiene esa ventaja armamentística El conjunto de Genji Así que lo va a jugar Un poquito más pausado Con un poquito más de calma Con un poquito más de información Controlando lo que ocurre en el mapa Y sin precipitarse Aunque cuidado con Lakia Que tiene una posición adelantada Que puede ser primordial Para defenderse O para perder la ronda Están también comiendo La zona de Heaven Cuidado con Lakia Que le van a abrir En cualquier momento Están Sassi Y John Qt esperando A ver si comete algún error También está mirando Meteor en la zona de cuerdas Sigue esperando Sentinels Sigue jugando con paciencia Metiéndole los nervios En el cuerpo a Genji Lo ha dicho Blaze Es valor en emocional El perro que le va a espotear Se tiene que echar para atrás Llega también el pajarito Por parte del brasileño Y cuidado con Meteor No sé si se lo imagina No se lo imagina Pero se va a llevar a dos Tens que acaba con la vía de Meteor Es un 3 para el 4 Blaze Saben que Lakia está dentro del side Porque había destrozado el zorrito Se abre rápidamente Cuidado le quiere pillar Entra con todo Y le acaba haciendo La apertura Relámpago Para acabar con la vía de la Que es un 3 para 3 Ahora en igualdad numérica Que se encuentran Pero Munchkin está cerquita Para cerrar toda esta zona de screens Se van a juntar de la manita Quieren sacar esta rota adelante Pero ya han conseguido Dos armas tier Uno del suelo bebé Han conseguido dos armas tier Uno del suelo Vamos a ver como quiere buscarlo Genji Todo el mundo en screens Quiere jugar juntitos Están esperando en el bow Llega Luma main También está esperando Tens Que va a tirar la paranoia Es bastante buena Gana tiempo Te pega para atrás Se ha quedado tocado Pero cuidado Porque corre el tiempo en contra Una para Tens Y nos va a seguir Yokeyuti Que va a tirar un turno lunar Está jugando desde Gaiman Cuidado que lo tiene espotellado Intenta bailar el Tens Va a acabar con el canon Pero también está Tens Es un uno para uno Pros don't fake Pros don't fake Pros don't fake Pros don't fake Pero Tens Tens Que pone El punto de mapa Para Sentinets Les ha costado la vida Y más Pero lo hacen Claro que sí Frente a un Genji Que lo veíamos como Meteor Ya sabiendo Por advertencia De su compañero Que les venían A entrar en el site Ya sabiendo Que probablemente Les iban a querer Dominar el jefe En el ratoncito Que sin vergüenza También se posicionaba En la distancia corta Y conseguía una doble Espectacular Cuando bajaba la cortina Pero claro A partir de ahí Sí que tienen El 3 para 3 Recuperan armas Se reformulan Y dentro del site Terminan perdiendo Por ese tiempo en contra Y la posición Privilegiada de Ted Efectivamente Llega el pozo De la víbora Ahora por parte de Genji Tenegando Toda esta zona central Munchkin Cual ratoncito También ahora Con esta Yatch Para tomar esos duelos En corto alcance Y a ver como lo plantea Ahora Sentinels Que va a tener que jugar Por los extremos A no ser que quiera Tratar de buscar a Munchkin Y esto que Complica bastante la ronda A pesar de que vayan a tener Esa ventaja armamentística Porque recordamos que Texture también Tiene que utilizar Una Stinger ahora En esta ronda Ha habido todo el rato En todas las rondas Constante pelea en medio Y esto que lo va a impedir Aunque cuidado con el OneWay Que puede ser bueno Para defenderse en esta zona de Main También es buena La posición de Meteor No se lo imaginan Le va a abrir ¡Qué apertura! ¡Acaba de jugarlo a todo Meteor! ¡Sashika acaba con él! ¡Vamos a ver cuál es la entrada! Porque las spikes Siguen en el otro site Pero Genji Por los nervios Empieza a rotar Efectivamente Y se puede quedar sin el pozo De la víbora Van a acabar entrando En esta zona de Texture Que va a tener la clave Pero con una Stinger A ver cuánto daño puede hacer Le acaba spoteando Le acaba corriendo Texture Saca la baja rápida Tiene que recargarle Quieren ir a cazar Y Stenderle Cargado de hacerlo Es un 4 para 3 Ahora ventaja numérica Para el conjunto de Sentinels Pero se prepara Genji Para llegar a la zona Se prepara para llegar a la zona 4 para 3 Todavía no ha llegado el planta Quedan 23 segundos Celsis que va a intentarlo Va a baitear Llega la paranoia No ha tenido la partida Celsis ha cagado en uno Otro para Tex La que ha caído en uno Se va a llevar a uno 70 puntos de vida Va a llegar el planta Cuidado con el ángel ¡Sache! Que cierra la partida Blaine, Emma Tenemos quinto mapa Tenemos justo lo que queríamos Para esta gran final apoteósica De la Masters de Madrid Para este momento histórico En el que queremos Que se alarguen las cosas Porque aquí lo que queremos Es disfrutar de 5 mapitas Y es lo que nos regalan Tanto Genji Como Sentimes Ganando cada uno Su propio pick ¡Qué barbaridad de partido! Y es que tú lo decías, Emma A pesar de tener la ventaja En el veto Acaban forzando este quinto mapa Nos iremos a Acebox Y nosotros ahora Que nos vamos A una breve pausa Y volveremos también Con nuestra querida Mesa de análisis Y volveremos también Música Me lo dejo la vez. Me lo dejo la vez. Es el sueño el motor. Son las metas a alcanzar. Siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. 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 No le gusta que le regale el oído No se asusta Damas y caballeros, tenemos gran final del máster en Madrid Y va a ser necesario un quinto mapa para resolver entonces quién se queda con este primer título internacional Hablemos de lo que sucedía en un mapa de split que venía siendo complicado para la escuadra de Sentinels La vez anterior, Genji ganaba con mucha supremacía, pero ahora arrancan y con un sequen intratable resolviendo un montón de rondas Se complicaban las cosas, 8-4 el cambio de lado, Genji que comienza a responder por momentos Hay un montón de cosas que hablar, hay un montón de cosas que hablar, la verdad Desde luego, como se paraba Sentinels en la defensa, creo que lo hacía bastante bien modificando un par de cosas que veíamos en el split anterior También en contra de Genji, que lo perdía, bueno, apoteógicamente Y lo primero que quisiera destacar también es que ya no dejaban anclado a John Cutie en el sector de adentro del side Sino que ahora dejaba todo el setup puesto y empezaba a jugar, o desde pantallas O si no, teniendo el control de Geemen, poniendo la cámara allí también para que el momento que tomaran rampas Bueno, poder responder un poco más rápido y tener la información, que era lo importante también Y eso es muy importante, sobre todo porque si bien Sentinels se despacio, está presionando por otro lado Está presionando por otro sector y esto arma una pinza terrible para que Genji no pudiera responder Eso me gustó por un lado, por otro lado, tratar de sorprender al rival con los cambios de ritmo En ronda 3, bueno, si bien casi sacan esa bonus, al final la perdían Presionaban la parte central y dejaban solamente a un jugador con vida del otro lado de Genji Y estos cambios de ritmo constantes, la lectura que tuvo Sentinels, poco a poco también fue amasando esa victoria Que al final, pues bueno, lograban cerrarla En el ataque fue otra cosa también, porque fueron rondas secos de lado y lado Pasaba un poco de todo, creo que Sentinels perdía como un poquito el control de la cabeza y de la partida Y se encontraban con un Genji que tenía multifrags en diferentes agentes, en diferentes jugadores Y que eso también planteaba un problema para Sentinels, que al final la cerraba, pero fue en extremis, casi que no Sí, el cambio de lado se ponía bastante complicado, hubo dos rondas, la 17 y la 19, que las ganaba Eco también en la escuadra de Genji Ahí parecía que remontaba las cosas, pero más volviendo a lo que fue el primer lado también Se le ponía complicado, ¿no? Porque Genji ganaba esa primera ronda de bonus Pero ¿qué pasa en esa ronda de bonus? Pierde demasiadas eliminaciones, se queda con un solo jugador Lo mandan a la forzada, parecía que Sentinels de ese lado viene teniendo el dominio, ¿no? Quitándole la economía constantemente, pero después aparecen cosas como locas Como un Meteor que te saca una tormenta de cuchillas y que te gana la ronda de Eco y que te cambia totalmente el panorama Y queda difícil la situación, acá se vio igual nuevamente, creo que las entradas de Sentinels son un poco más prolijas Un poco más en equipo, más en conjunto Los hemos visto también deambular, ¿no? Justamente con esto de que la defensa se pone bastante predominante Que adelanta de parte de Genji, que tiene mucha erasividad, que los persigue por previa, los obliga a rotar Que los persigue por medio, los obliga a rotar y que los va a buscar en ahí, se los termina por llevar La verdad que muy buenas bajas han tenido, muy buenas, también me encanta de parte de Mitchell con esa jet Que pegó muchísimo, que rotó solo, que la peleó solo Tuvo muchas oportunidades de Seguin que hasta nos dejaba un momento del blooper Pero ahí matándose con la descargaza, ¿no? Soy tan fuerte que la única manera de derrotarme es con mi propia utilidad Yo solo, ¿viste? Yo solo Yo contra mí mismo, porque la verdad lo que venía haciendo este muchacho es increíble Muchas veces controlando lo que eran los sectores Siento que el juego de Sentinels puede brillar Lo hablaba un poco también Tense en lo que era la entrevista Es este dúo que manejan junto con Seguin de poder generar los espacios, ganar esas agresiones Ahora sí tuvieron más oportunidades Se vio también un poco más apagado a Lakia, sobre todo por ejemplo con el tema de la luz guía O así para estar acompañando precisamente a estos dobles duelistas Fue Keiron el que tuvo que tomar un poco más esa responsabilidad Y trabajó mucho en conjunto con Meteor A ver, hay que decirlo, fue un 3 a 10 Peleado igual, podría en algún momento irse para G&G Creo que sigo destacando el trabajo de Texture, Meteor y Keiron también Que son este tridente, que son bastante constantes alrededor de los mapas Pero que cuando ya tienes a una persona así como Seguin en este caso Es difícil colocarle un poquito el freno Así que hay que ver qué sucede Nos vamos a ir a un quinto mapa Un split que ahora sí logra cerrar la escuadra de Sentinels Y quiero que empecemos a hablar de lo que va a ser este último mapa Arranca la defensa Sentinels Cambia todo el panorama Nos vamos abrigando ¿Por qué no movemos a Icebox? Qué frío, ojalá no se le desenfríe el pecho a uno de los jugadores Que vengan calientitos después de esta partida Y bueno, vámonos a Icebox Sentinels más o menos de lo que mostraba también en esa derrota en contra de Lowe 12-14 quedaba ese mapa a propósito Jugaba con doble iniciador, sería Gecko y Keijo Acompañados de una Viper, una Killjoy y una Jet La respuesta, por el otro lado, es un poquito más de lo mismo Parece que G&G podría llevar también esta misma ejecución Llevando ese doble iniciador Podríamos tener perfectamente entonces Mirror Match Eso sí, ya conoció la victoria G&G en el Icebox Una victoria y una derrota Sí, 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 frente a la squadra de Loudy lo perdía frente a Edward Gimmin 813 Pero resultados no tan alejados y no tan contundentes Algo bueno para traerlo, lo mismo para la squadra de Sentinels que lo dijiste Lo mencionaste, se fue un overtime Así que dos equipos que lo saben jugar, que lo pueden jugar Que se pone interesante Aunque todavía me acosa, siento que G&G es muy fuerte en este mapa también Así que vamos a ver porque es un mapa que dentro de todo Acá también se puede hacer mucho ese juego de los fakeos Y creo que ahora lo vi bastante entre la squadra de Sentinels Eso de irse de 3 y 2, lo vimos justamente meter la presión En el SIDEA con dos jugadores Hacer las entradas en el conjunto Justamente Sassy Contents, meterse de lleno Y después justamente en la rotación Sus compañeros entrando y aprovechando Y fíjate que G&G se come bastante en los fakeos O sea, vos puyas y ellos rotan totalmente Te acceden en el SIDE Acá hay algo que se presta mucho para eso Para las rotaciones, para los fakeos Y vamos a ver si pudieron tomar algo de Loudy Que me gustaba que es eso de comer medio con algún individual Con algún jugador que tenga un buen performance Que pueda justamente sacar alguna eliminación Comer las espaldas Era algo bueno que también se puede rescatar para este mapa de Xbox Y en algunas rondas, ¿por qué no usar como recurso? Mira, ahí veíamos un poquito la nota Los mapas marcados Ahí los últimos apuntes La tensión está en el aire Se corta todo aquí con un cuchillo Y es que además de todo lo que es la estrategia Ya en un quinto mapa comienza a jugarte Un poco la presión, la ansiedad El querer cerrar El querer asegurar esta final De repente comienzan a aparecer esos errores no forzados Esa necesidad de poder quedarse con la victoria Y tenemos ya las composiciones Composiciones y Mirror Match Y más de lo mismo, ¿no? Sí Composición en espejo entonces Ahí estaba el Gecko acompañado del Kello El doble iniciador Después tenemos también a Viper como controladora La Sentinella en este caso será Killjoy Y la duelista será Jet en este choque de titanes Última oportunidad El 2-2, Ivania Tenemos entonces quinto mapa En esta gran final del Master Madrid Nos vamos directamente a Xbox Y para eso, nuestros casters Allá en la arena Ha llegado el momento Todo se decide Aquí y ahora Quinto mapa Decider Mejor final Imposible, Ori Es imposible Y más Porque tenemos esto Para sentar cátedra Un facto A ver Pero para que eso se confirme Necesito confirmación ¿Estáis de acuerdo con este cartel, querido público? Bien Es un facto Factores Saludemos Saludemos Amigos, muchísimas gracias Hemos llegado al gran momento Quebo Tenemos quinto mapa Tenemos ilusión Estoy muy emocionado Vengo de comerme una tabla de quesos ¿Te imaginas? No, y fuera de eso Amigos La energía que se siente acá Es increíble Estar sentado La gente apoyando a Sentinella La gente gritando los clochos de Genji Es una locura Quebo ¿Quieres sentir lo que es energía? Sí Arranca el mapa Amigos Un último y fuerte aplauso Por este quinto mapa y decisivo ¡Uh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Arranca el quinto mapa Todo se decide en la caja de hielo ¡Qué frío! Y empieza desde el ataque Genji Desde la defensa Que lo hace Sentinella Que tiene cuatro jugadores En el side de A En solitario 10 Para resguardar el punto de B ¡Qué peligro! ¡Qué miedito me da! Ver cómo va avanzando Munchkin A continuación A ver cómo la desarrolla A ver cómo la juega Mientras el equipo Quizás se come la mentira Que está vendiendo este robot El avance por parte del escuadra coreano Es excelente Les van a dar un premio Por la forma en la que están vendiendo esta cuestión La lectura no es muy buena Sentinella se comienza a dar cuenta de la mentira El sitio debe va a ser capturado En pocos instantes Textor Se aproxima lentamente El carnalito colocado Y la valla sobre Tyson Que ya se consigue Esa es la realidad Ha llegado la lanzación sincronizada de Corea Ante este estilo Ante este dominio Es difícil responder Pero Zeken Ya se opone ante Lakia Condición de 4 para 4 En igualdad Vemos a Viper Revisando la espalda Iniciando el hurqueo Se va a dividir el ataque Munchkin llegará desde medio Pero el factor sorpresa Podría ser esta Viper Que podría ser quien cambie Un caro en el partido Está carnalito defusando Nadie lo está matando No me lo creo No me lo veo Lo para en el último instante Y esto queda en un 2 para 3 Es un 2 para 2 Porque Munchkin acaba con Sasse Es un 2 para 2 Igualdad John Cutie que acaba con Munchkin Se queda solo ¡Caron! ¡John Cutie! Para ponerle fin a la ronda de pistolas Y es que el campeón americano Empieza dominando el último mapa Y como hizo daño el carnalito encima Haciendo, haciendo Estaba desactivando al Spike Gran trabajo Los obligó a piquear en conjunto Y ahí es donde estaba Sentin El dispuesto a dar cátedra a base de mira Gran trabajo por parte del Marroquí Mira como se levanta Lo siente Están muy encendidos Es el momento Toda la energía concentrada Aquí y ahora Es el momento en el que estos jugadores De sangre caliente Tipo Celsius Etcétera, etcétera Tienen que Intentar Bustear anímicamente al equipo 100% Por si no hace Por si no hay suficiente estado anímico Que lo dudo Pero Que esos jugadores Den el do de pecho Y levanten A la grada Eco contra Antieco Por ahora 5 para 5 Y ahora mismo Se mantiene con Un lento paso Tranquilo Por parte del contrario A ver como la juega por medio Meteor que lo van a poner a prueba Celci se va para atrás Tranquilamente No lo vieron Él también le ayuda Y la cámara le da la data necesaria Para saber que hay gente cerca De la zona La sexta Sigue maravilla de Munchkin El plantado concreto De cara a 5 para 4 Que se sigue reduciendo En un 2 para 5 Parece difícil Sacarlo al frente Pero insiste Texteo Que viene a la ronda Aguanta, aguanta, aguanta Mala La mía se gira Solo queda Karon Vemos el Molli Sobre la Spike Tranquilamente preparado Con la clase de Yengi Pero lo han sentenciado 2 a 0 el marcador Segunda ronda Que sube en el marcador De Sentinels 2 a 0 El Alan Tieco Contra la eco total Del equipo coreano Y aún así Ha habido un momento En el que parecía Que el Texturas Se ponía travieso Con esa sheriff Ha quitado Diría que era una vandal Lo que portaba No era la guardián Pensaba que había quitado Una vandal No es el caso Era una guardián Lo que portaba a Zeken 2 Bulldogs Y una guardián En manos de Sentinels Para la bonus Contra la fullback Completa Con escudos pesados De los campeones Del pacífico A ver Un poco pesados Si que son No te voy a engañar Tanta sincronización No fallan ni una Es que van a cruzar Y uno mira a la izquierda Al otro a la derecha Dos al frente Y el último Está mirando a la espalda Por si acaso Hermano Relajaos un poco Que estamos aquí chilling ¿No? Ni que fuese El quinto mapa De la gran final No, no para nada Para nada Estamos en una Ranker de Chile Normalmente Como si estuvieramos En la carta Ojalá la Ranker de Chile Ojalá la Ranker de Chile No puede ser posible Qué tensión Y qué papel Tiene que tener Sentinels En esta ronda Si lo lograra ser Una bonus Le vendría sumamente perfecto Pero Gen.G lo tiene claro Mantiene las miras tensas Desde atrás El movimiento De la Killjoy Que se queda en spawn De cara Una posible rotación Por esta zona Se toman su tiempo Lacky igualmente El plantado Por parte del carnalito Ya concreto En el 5 contra 5 Que está Completamente plantado Se disponen Para sacar esta ronda Al frente Llega el punto cero Primeros intercambios Hermosmit El fragmento Operto De Lacky ¡No! Y lo puso 4K 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 Lacky Merreame duro Y hasta el suelo ¡Qué barbaridad! Qué fácil es matar Cuando hay un veneno Que a veces es vulnerable A los rivales ¿No? Es broma Ulises Es broma Pero no es broma Estaba vulnerable 3 Es broma Pero no tanto Es broma Pero no tanto A mí me gustaría Ver a ti con la Viper Bueno Yo sacaría cosas verdes Pero de las vomitadas Que me pegaría 2 a 1 Inaugura su marcador Gen.G En el Decider Y a todo esto Ambos equipos Que tienen cargada Ya su primera definitiva Y en ambos casos Es la misma El Thrash Lakia Y Sassy Que pueden ser protagonistas En la cuarta ronda del mapa Vienen peleas ¿Qué papel tienen los geckos? Y uy Ahora Meteor Que podría hacer un poquito de daño Se queda desde atrás Siempre holdeando esta zona Central Para intentar romper a cualquiera Movimiento Completamente hecho Y Secken Que casi lo ponían a prueba Se queda un momento Esperando Karon Mantienen a 3 elementos En la zona Los van a enfrentar Se viene la paliza Lakia comienza a hablar Con sutilidad Y le dice Tienes que pegarle a todos A ver si lo hace De buena forma Ahora si la despiega Se viene el arranque Conflicto La ejecución Por parte de Gen.G Ha quedado suprimido Con un punto cero Y el Thrash al suelo De hecho tú te callas La parte positiva Es que puede volver A recoger el orbe Y con el cooldown Podrá volver a tener La definitiva disponible Veremos si son capaces Porque viene el Thrash de vuelta El Karolico quiere el plan De bra 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 Pero no han parado En un incante No le dejan hacer nada Me echó la primera Aquí a la segunda La limpieza La defensa ha sido efectuada Se viene agresivo Sale Stelsys con todo Y esto es el segundo piloto Es un 2 para 2 Es un 2 para 2 Y la spike está caída La ronda que puede caer Del lado de Sentinels Shashi aguantando Detrás del Gen Gigan Munchkin Y también Karol Es precisamente este Que acaba con Shashi Man a mano Entre Munchkin y Celsys Los huevos de Leis Pero es Munchkin ¿Quién le deniega a Leis A Celsys? Cierra la cuarta Ronda del mapa Tablas 2-2 En el Icebox ¿Cómo lo puede resolver Celsys? En pequeños momentos Pequeños fragmentos Pequeñas vacas Que hacía Sumamente bien colocado En ese ángulo Que casi nadie se espera Medio troll igual No en la entrada La denigaban bien Con el punto cero Pero aún así Sabían Tenían la data Y tenían la certeza Para poder ejecutar rápidamente Y encima Sabían que por medio No había ninguna idea De Leis Porque ya estaba atrás La Viper Cubriendo esa zona Y quedamos una buena cantidad De tiempo por ahí Es el 2-2 Entonces armamento Que sí está difícil Para los sentineros Sí Y hablábamos de joder De sangre caliente Hablábamos de Celsys Un Celsys que ya casi Lo adoptamos como hispano Porque madre de Dios Vamos a ver cómo viene De Zeken Marshall en mano Está eléctrico Busca la primera Y la encontró Un meteor Está en su cara Y es Texture Quien acaba con Sassy 5 para 3 El dominio del Sassy Todavía no ha sido efectuado Porque está aguantando En el back 10 Que con esa Sheriff Quiere impartir justicia En esta ronda De semi compra Por parte de Sentinels Esfricea por ahora El conjunto coreano Fragmento que aterriza También el DCC El 5 para 3 Podría rotar Mientras tanto Texture Que sigue revisando Acaba con Ten Es un 5 para 2 Y cuidado con Karon Que se ha colado Por completo en B Da el call Rota todo el equipo De Gen.G Y en el 2 para 5 Kebo La ronda que pinta Muy complejo Este control de mapa Es tremendo Gen.G lo sabe Se siente completamente Extendido en la cama Como si estuviera En forma de estrella de mar No le importa nada Está bien colocado Toma el orbe El plan de completamente hecho No hay un buen armamento Para los Sentinelas Todo debería arrancar A raíz de este duelo Donde un Lakia Que tiene el aura Del campeón En su banda Al Champions Va a enfrentar A dos Sentinelas Con poco armamento Se queda detrás De los castigos El primero Busca el segundo Con la chancla Texture le dice Que no con el flawless A favor de Corea Yo solo he visto pies Debajo del agua Se veían los pies Como asomaban Iban a la izquierda Iban a la derecha Para arriba Para abajo Es increíble Que sincronización Como Lakia Se quedaba esperando Dejaba pasar el primero Dice Texio Tú te encargas Yo mato al último Disculpe señor Por aquí no Evacúe Salga de esta zona Oye Lo de Genji Es una barbaridad Vienen jugando muy bien Y van evolucionando A lo largo de todo el torneo Para mejor Es difícil Y ya venían jugando A la perfección En el kickoff Del pacífico Ya venían jugando Un nivel espectacular Pero es que En la Masters de Madrid Están sentando cátedra Están sentando cátedra Partido tras partido Full bye contra full bye Doble definitiva Para Genji Que quiere seguir haciendo Snowball económico Y en el marcador Zekin que tiene el Operator Y en el CMD Erra la bala Zekin que quiere reposicionarse Levanta la cortina John QT Para permitir A sus compañeros Ubicarse Y ahora sí Zekin Kakako Metió otra para Ten Tiene la doble Doble para Ten Se sigue Kakako La vieja no Y se queda solo Munchkin En un 1 para 3 Y parece ser Que ya lo encontraron Encontraron La forma de detenerlos Gracias a un Operator Munchkin Tiene un trabajo Dificilísimo Spike en la mano Avanzando Para Noiko Buscando Donde están los rivales Donde están los Sentinelas Podrían estar En cualquier esquina Y por eso Lentamente Munchkin Se da su tiempo Va a tratar de ir hacia B La situación es muy Pero que muy difícil Es un 1 para 3 En el que primero Tendrá que desarrollar El duelo contra John QT Hemos visto que John QT Cuando holde a un off angle Es una bestia Es muy difícil Que pueda sacar Esto Munchkin Pero lo va a intentar En el 1 para 3 Y ahora sí Se queda John QT Tiene la oportunidad De frente La gente que grita Sentinels En el Madrid Arena El plantado Hecho por parte de Munchkin 3 en contra de 1 Se va para abajo Lentamente Con la mira más tensa Que nunca Arranque de 2 Por la zona de cocina La mira tensa Hace un poco de ruido Genera expectativa Desde Snowman Sabe que hay uno arriba Se queda en un buen ángulo Se lleva la vida del primero Vamos acá al segundo Pero John QT Le dice que no Tiro directo En la desactivación Se empareja El marcador Pues se iguala de nuevo El marcador Empate a 3 Ronda para Sentinels Era un momento clave El que se podía vivir Ahora mismo Era una nueva full drive Por parte del equipo americano En caso de perderla La economía Estaría temblando Una vez más Mientras que Gen.G Tendría un banco económico Excelso Con dos rondas de ventaja Y con expectativas De seguir ampliando La ventaja En el marcador No es el caso Es el 3 a 3 Por un momento Pensaba que Munchkin Se la podía hacer Yo tenía ciertas dudas Porque Piper No sabía dónde estaba Sabía que había Un poder en la cocina Y dice A mí no me reben la comida Y que había escuchado También esa jet Saltando de la zona de Snowman Pero de ahí A matar al tercero Si se llega a girar Y enfocarse directamente Hacia la cocina Otro gallo cantaría Era muy pero que muy difícil Séptima ronda de juego Y arranca Triple definitiva Disponible para Sentinels Gozan del comando Enolar bloqueo Dos herramientas muy importantes De la defensa En este mapa En el que ahora Sentinels Podría pelear Perfectamente por la cuarta Lo que no significa Es que rompa la economía Porque lo de Gen.G Todas las rondas que han ganado Han sido Bastamente sobrados Totalmente Y fíjate ahora En la compo que tiene defensiva El equipo de Sentinels La torreta en base Por si hay un pusheo por medio Tener el control Tener la ubicación Y el setup de Killjoy En el side Lo ha roto Gen.G Y llega el bloqueo Por parte de Celsis Que va a ser roto Por el Mosh Pit No, no ha sido roto La fue plantada Al Ritec 5 para 5 Mediduro absoluto Con el punto cero Ahora sí se lanza Dulce M.D. Es con ganas de sangre En la izquierda Se lanza Pero cae en el suelo Rápidamente La Operator Por parte de Zekken Puede ser diferenciador O Celsis arranca con las bajas Salsis en el suyo Desde abajo Doble eliminación Celsis corresponde Tras de contra de uno Y el Barroquí Una vez más Pone la balita Desactivación De nueva cuenta En cuarto Es para Sentinels Magnífica ronda La que acabamos de ver Por parte de Sentinels Que pese a que permitía Al plante Antes de que esta Tocase el suelo Ya estaban predispuestos Para buscar rápidamente El espacio Castigar en apertura El control de Elbow Es una de las mayores Cadencias que hemos visto A lo largo de todos Los bosslands Y por parte del conjunto Y en G No acostumbran a pelearlo Y eso da rienda suelta Que desde ahí Pueden despejar La zona furda del level Ahora si Veremos como se desarrolla Porque no me extrañaría Que solo Pido un timeout Aquí y ahora Eso te voy a decir Si no es esta ronda Va a ser la siguiente Eso te voy a decir Que tal vez Solo podía activar aquí La primera carta Del timeout Ajá Caíste en mi carta Trampa Ya no me gusta jugar Contigo Giro tierras Giro tierras Giro tierras E invoco Criatura de timeout Criatura de timeout Es un instantáneo El timeout Es un sorcery Solo se puede Entre medio Mientras vemos a Tekken Golpear Se queda parado Le cobertura Cobertura magnífica Tenz que dice A mi compa No lo tocas En un 3 para 4 Tenz preparado Se reposiciona hábilmente Tekken Pero cuidado La internada de Meteor Puede ser la clave De esta ronda La torreta que le ha espoteado Y tiene que retroceder Ahora mismo Obligando a las filas De Sentinels También A no olvidar Esa posición central Tenz que se quiere abrir Poco a poco Doble apertura Y Lakia Acaba con la vida De Tenz Busca una más Celsis que también Se exponía Y a todo esto Era Mario Que le gana el duelo a Tekken 3 para 2 Ventaja numérica Para Genji Tiene el cruce Todavía Celsis Que puede sacar una kill Que puede hacer mucho daño Y a Carralito Poco es la apertura Se lleva por delante De Meteor Que está 8 puntos de olvida La fe que ha sido plantada Lakia con la triple Acaba con Celsis 1 para 2 Y lo tiene el barroquí De frente Tiquido corto Bonskin Sonríe Simplemente Por el 4 a 4 Empate Para los dos equipos 4-4 Tablas en el marcador Vamos a ver Que son capaces de hacer Por ahí ponían GG F Dibujado Con los colegios de Genji A ver Amigo Amigo Me gusta tu cartel Pero estamos en un quinto mapa No ha sido fácil No ha sido fácil Para ninguno de los dos Han sufrido y peleado De principio a fin Y ahora veremos Si hay decisión Si Kaplan o Solo ¿Quién es el primero En sacar la pistola Timeout? Ninguno Ninguno Se mantiene Nos vamos a la novena ronda ¿Qué dice Zeke? Localizado Falla las dos dagas Se come la flash Por completo Aquí está Se ha comido la flash Con patatas Qué barbaridad 5-4 Ventaja numérica Para Genji Retrocede Mender No puede escapar Con vida Sassi Quien acaba con él La entrada que va a ser En este sidekick Y ahora lo tiene Se quedó corto Le da un poquito A los tornillos Pero simplemente Se quedaba Y se atrasa Así con la baja Sassi Le dice que no Rápidamente Tres eliminaciones Y todo Se finit Se acabó Ya no hay nadie más Se os despedimos De la ronda Rápido De 5 a 4 Ronda para Sentinels Que ha hecho Lo que has dicho tú Hace dos rondas Ulises Genji Abandona el elbow No lo domina nunca Pero cuando quieren entrar Fíjate Es que Celsis tiene Tiro libre Y al otro lado De la cortina Sassi Está detrás de Gen Que también tiene Barra libre Para ponerse las botas Espectacular Lo que está haciendo Sentinels A la hora de defender En el side de A Pero Genji Tiene que mejorar Algún concepto Sobre todo en la toma de elbow Si quiere tener opciones De ganar rondas Atacando en ese side Empiezo a creer Que solo se ha quedado Sin tierras Porque no está tirando Ese timeout Y ahora mismo Se ha sin tierras En la mano Se quedó sin pantanos Ya no puede Tirar el commander Es una situación Muy complicada Difícil Difícil Se está quedando Sin mano encima No le alcanza nada Se van para atrás Con tres definitivas claves Por parte de Genji Que podrían ser El diferenciador Sé que en la mira Más tensa que nunca Podría llegar a romper Se queda quieto La calma Le podría dar Un buen fruto Seken en graves aprietos Se está comprometiendo El movimiento de un enemigo Retrocede rápidamente Un minuto de ronda Todavía para desarrollar Y Genji está comprometido A meterse ahí 5 para 5 Se come la flash Que muere a manos de la Akia Llega al pozo De la víbora Sassi que acaba con la Akia Y la Spike todavía no ha sido plantada Localiza un jugador Más detrás de amarillo Sassi Con temor ahora mismo Para plantar la Spike Genji Cápsulas de veneno Que aterrizan También el bloqueo Quieren despejar Por completo la zona Para tener un plante gratuito Aldrich J Tendrá que jugar Sentinels Si no lo evitan Con la utilidad 4 para 4 Situación comprimida Está ahí el bloqueo El planteo Efectuado Y 10 Llega junto Estrás No le tiene Sassi Viva Tacar al Olimpí De su corona doble Solo queda Sassi El brasileño Contra 2 Mospita a la izquierda Y se prepara Presionar a la derecha Llega un zapartado El pozo se viene abajo Y con ello Queda Monsky Que en medio de la nada El Pikachu De mi usar Pero Monsky Acaba con Sassi Y sirve las tablas En el marcador Qué maldita serie Tan buena O sea, perdón Pero esta es una locura Es una locura Es bárbaro Cada mapa Está parejo Un iFux Que va 5 a 5 Puede ser para cualquiera Dos contra uno Y Sassi Todavía te genera Miedo De saber que se lo puede Llevar con el carnalito La gente se lamenta Todo el mundo Está viendo esta serie Que puede ser Simplemente Para dos regiones Que le están rompiendo Toda la quia Con definitiva Podría ser importante Veremos si la aprovecha Para entrar agresivamente A alguno de los espacios Sentinense Quizá no le molesta La idea de la retoma Con esa contención Vamos a ver Undécima ronda La penúltima Del primer bando Del primer Del último primer bando Sí Oye, detalle Se cambia de posición Una vez más De que ni lo voy a hacer Cuando hay bloqueo disponible En Calais Punto cero Ha suprimido a varios jugadores Llega al bloqueo defensivo Se activa la utilidad De Killjoy Se tiene que echar Para atrás El conjunto de Gen.G Sassi que se tenía Que escapar Sassi que ha caído A manos de Manski La comunicación Que no ha sido limpia En el equipo de Sentin El 5 para 4 Y ahora mismo la tiene Ay, 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 Celsis Ay, ay, ay Estamos de frente al peligro Completo el movimiento absoluto Y mira como está Comido Meteor Dexor absoluta Lo quiere claro Desde atrás El duro de Quintios Que termina ganando Prova suerte Llega el tras La paliza El plantado ya concreto De cara al 4 En contra de 4 Están Sissi que responde A Cardo con la vida de Dexor Condición de 4 para 3 20 Acá para Sinti Es que busca aquí La sexta ronda En el marcador Pero no es una tarea sencilla El pozo de la víbora Al frente Es la máxima clave Mucha fabada Ha tenido que comer Young Porque ahí No se quiere meter nadie Capeste El boli al frente La que ha preparado La flash ¡Qué flash! ¡Qué mal! ¡Qué barbaridad! Solo quedó ¡No! ¡Dos, dos, tres! ¡No le puede parar nadie! Tienta la suerte Apertura ¡Oh! ¡Sí! ¡Le pudo parar Sechen! ¿Quién si no? ¡Qué nota la sexta ronda En el marcador! Tablas aseguradas Para Sinti Es ¡Al cambio de bando! ¡Qué barbaridad de ronda! Es que es una tras otra Es una barbaridad El partido que estamos viendo Y el D-Insider Que nos están regalando ¡Qué jugadón! ¡Qué flash de 10! Para pushear el pozo De la víbora aliado Y pillar a dos jugadores De Gen.G Totalmente desprevenidos Que estaban tratando De cercar De rodear El pozo de la víbora De Joe Cutie Y a raíz de esa flash Ha sido prácticamente Coseri cantar Salvo por una Mísera Una Y atisbo de esperanza Con esa doble de Munchkin En el 1 para 4 Última ronda del bando Fijaros en la compra De Gen.G Que va a tener que jugar Con Triple Guardian Y se van a enfrentar Encima a un Operator Una vez más El Operator de Sechen Que está haciendo Un dolor de cabeza La gran noticia Que tienen en estos momentos Es su posicionamiento El sitio de B Con solo dos jugadores Con un John Cutie Que está teniendo Una gran serie Y un gran torneo Sin lugar a dudas Pero que está solo En contra de todos Eso sí La juguetería Por parte de Celsis Está desplegada Al primer movimiento A la primera Que se metan Dentro de este lugar Van a ser detectados Pero Gen.G decide Tomarse su tiempo Con la Guardian Esperar Y a un minuto de ronda Van a tomar otra decisión Ahí los tenéis El equipo de natación Sincronizada Olímpico de Corea Que se prepara Un paso izquierda Un paso derecha Un paso izquierda Un paso derecha Foro Dalida Dalida Y el líder Parece que es Lakia Es el primero en avanzar Lidera el meneo de Culito Y ahí que se va a quedar Solitario Munchkin Que en el otro extremo La internada Tiene que pasar Por la mira de Zeke Que va el operator De salida Cinco para cuatro Levanta la cortina John Cutie Dice Aquí no podéis pasar Si no es atravesándolo Munchkin tiene que ser clave Quiere buscar el lurkeo Desde la zona central La entrada evitada Kano no acaba con Zeke Pero eso sí Prevalencia del side Una para el Brasil Antes de morir a más de texturas Que si aguanta tu comida 12 segundos por delante Dexter que quiere ser el héroe ¡Dios! Le dice que no Yo soy el director De esta película Triple para John Fuente y Tarantino Y ronda para Sentires Nos vamos al cambio De la 2-7-5 Mandando el campeón de América Es cine Es cine Que bonita ronda Que quilombo Se armó también Seamos sinceros Lluvia de definitivas El M Y una vez más El posicionamiento El entendimiento En momentos tan específicos Por parte de John Cutie Es lo diferencial En esta ronda Se queda quieto Arranca Y siempre castiga 7-5 Así ruge el Madrid de arena Escuchadlo Es una absoluta Como impresión Amigos Estamos Ante el último Cambio de bando Mirad a vuestra izquierda Mirad a vuestra derecha Recordad La gente Que habéis tenido En esta cita A vuestro lado Porque una Final Con quinto mapa Desider 7-5 Al cambio de bando Aquí En Madrid Solo se vive así Una vez Recordad Este partido Porque Formáis parte De la historia Del Barran En España Hispanohablante Y del mundo Y la historia Solo se escribe De una forma A nuestra manera La manera De España La más épica La más icónica La inigualable La inigualable Amigos Disfrutemos Vamos a entrar En esta segunda Mitad 7-5 En el marcador Si tenéis claro A qué equipo Estáis animando Aquí Ahora Es vuestro momento Es cuando Más necesitan Al sexto jugador Y ese Sois vosotros Con un rendimiento Innato A lo largo De estas dos semanas Así es Hay que ponerla Las ganas Hay que poner Los últimos gritos Lo poco que te quede Garganta A los pocos Que les quede garganta Porque esta serie Ha estado acabando Con muchas No te lo voy a negar Ha llegado el momento La serie Las fiestas Que se pegan No y le doy También Aquí se le pasa bien No te lo voy a negar Pero bueno 14 segundos Para esta última mitad De esta serie épica Legendaria Que nos va a dar A dos equipos Simplemente Que están Ya en la historia Un solo campeón Entramos En la segunda mitad Mira que plano Que bonito eres Madrid Arena Sois increíbles Que brutalidad Que arranque Ya esta segunda mitad Que estoy Que estoy muy contento De vivirlo aquí Con vosotros Décimo tercera ronda Minuto y medio Recién arrancaba Y parece Que el conjunto atacante Ahora Sentinels Planea quizá Meter presión Hacia En un posible sprint Ahora si Con la calma absoluta Con la tensión Por parte de Seker El arranque Entonces que quiere Destruir la utilidad Dejando en una situación Muy precaria Kanon Que retrocede Sabe que la situación Sabe que su posicionamiento No es bueno No se puede curar Perder a esta Viper Sería mortal En esta ronda De defensa Tiene que retroceder Y una vez más El lanzamiento De la Flash El arranque agresivo Por parte de la Jet Están comprometidos A entrar ahí Ojo Lo iba aplatando Lo destruye El Aki Se come Le sacó el Diz Y Seker Acó con él 5 para 4 Ventaja para Sentinels Que todavía no ha plantado La Spike Y Texture lo quiere hacer Imposible Se abre Aguanta Consigue la primera 4 para 4 Busca la doble Doble para Texturas Antes de morir A manos de John Cutie 3 para 3 La vida muy baja La Spike en el suelo 35 segundos Dos por delante El tiempo El tiempo en contra es John Cutie Quien abre la vela Sitúa la ventaja En el 3 para 2 Hay que recuperar La Spike y plantar Pero el jefe final Podría ser Karan Se esconde Tras el servidor No quiere ser localizado Más quien ha caído Muy buena pistola Con buenas eliminaciones Y afrontando los suelos De a 3 Sabiendo que en una pistola Es muy complicado Continuar disparos Hacer esperías Imposible Así que Bueno Estamos ahí para proteger Y para ayudar No hay forzado Por parte de Gen.G Pero eso sí Se quieren lanzar agresivos Para adelante Aunque se arrepienten Retroceden Y toman otra decisión Son 3 jugadores de Gen.G En el punto de A Va a llegar ahora a un cuarto Porque Meteor ya Se posiciona junto a ellos Y dejan en solitario A Karan Al rookie En el side de B Por si hubiese una rotación Del equipo de Sentinels Que una vez más parece Que va a dejar a Tent Descolgado En el side de A Intentar hacer Un semi-fake Con algún punto cero Con algún frag Mientras la spike Va a viajar En el side de B Donde como decíamos Está solo Karan Pero es un jugar Es un baile Está bailando una lenta Ahora mismo Sentinels Izquierda y derecha Para volver al side de A Obligando así Forzar así La rotación Del equipo coreano Vamos a ver Como lo quiere efectuar En esta decimocuarta Ronda de juego Quedamos pendientes Ante el avance Ventaja armamentística En el side de A Conquistado Ten se lleva a Munchkin Con las tigres de arnia ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es un Operator? Una segunda Y es un 4 para 3 Venga como Vanda Está loco Como le hace funcionar Tyson 4 en contra de 3 El diferenciador El diferenciador puede ser Se que se lleva a la vía De su espejo Ha caído en el suelo 4 en contra de 2 Lo van a ver a prueba Una vez más el duelista Que lo tiene a la izquierda Lo tiene claro Le huele perfume Se lleva a su vida Prepara el 2 de camino Lo han detectado Lo van a ir a comer Sí o no Es una buena pregunta Pero Sentinels Ha decidido ser un dios generoso En esta ronda Le va a permitir correr Se van a ir No van a arriesgar El armamento El Spike está plantado Y la ronda Pinta de colores rojos Sí de hecho Va a ser ronda para Sentinels La novena Para el equipo americano Karongka va a terminar Por Manoriz Con la detonación de Spike Y la ha planteado muy bien Sentinels No quería comerse un stack Del equipo de Gen.G En esta ronda eco Han empezado haciendo ruido En el side de A Dejaban a Ter descolgado Luego rotaban En el punto de B Porque estaba esa cortina de Viper Que podía baitear a Gen.G Y hacerles pensar Que irían a cambiar de side Y mientras tanto Ten Aprovechando la rotación Del equipo coreano Pusheaba Y con la Stinger Mataba Desde mi casa Como si fuese una banda Es que me parece Alucinante Es el único jugador del mundo Que mata con una Stinger Desde 500 metros Como si no se moviera el arma Qué bendición Qué bendición Qué envidia Qué envidia Luego mi Stinger Es una grapadora Es una grapadora Que se va por los cielos No les voy a decir Qué parece Como el sonido Que hace es horrible Pero no hace eso No hace eso Desde ahorita Te lo voy diciendo Por ahora El Operator de Texture Que podría llegar A castigar Uli Se queda muy desde atrás La tiene Clara Se va a la derecha Y si atraviesan Se pueden llevar Un trago muy amargo A ver qué hace Con este Operator En mano Están los ojos Ahora mismo Centrados Ante una única textura Y este Operator En sus manos Podría ser El factor diferencial A ver cómo Lo quiere efectuar Porque la clave Podría pasar A manos del mismo Jeficinal de siempre Un Feken Que podría tener la colada Y ser El que acabe Solucionando el problema Punto cero Que suprime a Ahí viene Texture Se la va a jugar Texture Se come la Flash Vaya Flash Una vez más Otra Flash Espectacular Que negaba el Pixel Del Texturas Que se quiere abrir Nuevamente Bueno, bueno, bueno Estaba totalmente abierto La Spike ha caído Han matado a Carnalito 5 para 5 Spike recogida Pero la entrada Todavía no ha sido efectuada Llega toda la rotación De Gen.G La entrada es muy difícil Ahora para Sentinels 20 segundos Ahí te encargo Va a ser muy complicada La entrada Lo dijiste Con ese armamento Encima Está dificilísimo Pero la quieren pelear Buena muerte No, no, no Olvídalo La mufe horrible La mordadura fue horrible Se mete desde arriba Se queda la vida de 2 La que corresponde rápidamente 2 en contra de 2 22 de vida para el Gecko Desde atrás Celsis 2 para 1 Situación complicada Tiene Operator Y se puede quedar Desde atrás Con la Spike plantada Debe de protegerla Es un 1 para 2 Muy, pero que muy difícil Y hasta Carnalito Y viene este 6 en cobertura Ahora va a llegar No llegó Sexta ronda para Gen.G 6 a 9 El marcador La ventaja Sigue siendo buena Para Sentinels Siguen siendo 3 rondas De ventaja Para Sentinels Y oye Ni tan mal La bonus Que acaban de jugar Se les ha complicado Mucho Porque el tiempo Se les estaba echando encima Pero la han jugado tan bien Que solo ha sobrevivido Un jugador de Gen.G No han podido guardar Ni el Operator De Texture Así que la economía Va a estar renqueante Ahí estábamos viendo Una vez más Una Phantom Dos Vandals Y dos Guardians Con escudos ligeros La compra que tiene que hacer Gen.G Que de perder esta ronda Que Estaría Con 4 de desventaja Y sin economía Para la posterior Horrible En graves problemas En serio Gen.G Me encanta No hacer esta inversión De Operator Para esa ronda 3 Para intentar Dar lo posible A su economía Y esta vez no ha funcionado Entrada violenta Por parte de los Sentinelas Hace retroceder rápidamente Un Meteor Que no se puede comprometer No puede pelear Contra toda la fuerza Norteamericana Plantado concreto La Spike Que ya está en su sitio De cara al 5 Contra 5 Difícil 5 para 5 El plan de Fesuado Y el Ritek Se complica mucho Para Gen.G Dos orbes Necesita Munchkin Para ese comando Si lo tuviese ahora Podría ser clave Para tratar de sacar El Ritek Mucha calma Tras la cortina Respira Tector Tector Que ya se perfila Para buscar acciones Que se pone con dobles dígitos Que rompe la economía del equipo Coreano Y pone rumbo A ser campeón A ser campeón De la Masters de Madrid Están muy cerca Esta ronda Fue demasiado Contundente Alrededor de cómo Se la llevaron De cómo le estaban Realizando el amarillo Fue conquistado Y lo más importante Una vez que Sentiments Logra plantar Es muy difícil Que Gen.G Pueda hacer algo Tienen que intentar Tienen que estar Mucho más fuertes Evitar justamente Que se consigan Plantar rápidos Es difícil Porque es un Icebox Pero hay que encontrar Una manera Hay que encontrar Una forma De romper al equipo Y esperemos Que con esta pausa Lo consigan Tiempo muerto De solo ¿Es el primero? Diría que sí No habían tirado Ni un solo tiempo muerto No Que estaban de siesta No, no O sea, el partido Es que ha estado Yo creo que el partido Ha estado muy buenas lecturas Ha estado muy Pero que muy igualado Como ese pingüino Estamos todos Con la boca abierta Disfrutando del espectáculo Pues a ver ¿Cuál es la indicación? La clave Que encuentras solo Para que Gen.G Pueda remontar Este mapa y partido Porque es lo que decíamos Es un 10 a 6 Sin economía prácticamente Van a tener que hacer Una half by Muy probablemente Los chicos de Gen.G Así que Podríamos estar suponiendo Que son 5 de ventaja Para Sentinel Suponiendo que ganan La siguiente Contra las cuerdas CMD Anular Tormenta de cuchillas Las máximas herramientas Que tiene el equipo coreano De cara a esta 17ª ronda Del Icebox Lo tienen claro O sea, no Nada de forzar Nada de comprar Nada de nada La que aunque podría hacerlo Decide quedarse atrás El Madrid Arena Se está tornando De color rojo Cada vez más Cada vez más Gritan Sentinels Cada vez más Tienen claro Que están jugando en casa Watch de suena Viene también La nano plaga Para destruir Oh no La utilidad No Se quedó corto Se quedó corto Bueno Bueno Ha cumplido su función Sí La torre se ha ido A su manera A su manera Vamos a ver cómo lo quieren hacer ahora Punto cero en el ángulo corto Se prepara Sentinels Para Sentinels Punto cero en cuidado De que ha hecho Calma Respira hondo Tierra en la ronda Y se encuentran A dos rondas De ser campeones Del Masters Madrid Podemos Pensar Que la próxima ronda Es ronda de partido Sí Fullback contra fullback Después de timeout Si no la gana Genji Es un 12-6 Sí Seis puntos de partido Y la moral Probablemente Bastante hundida Del equipo coreano Vamos a ver Cuál es la call Que tienen en esta ronda Porque Quebo fíjate Cuatro jugadores en A Y dejan en solitario Textur con el operator Que falla la bala Retrocede Se mantiene el 5 para 5 5 para 5 Pulcro Absolutamente Nadie recibió castigo Cuando Textur Erraba No lograba conectar Esa bala Que pudo haber sido Importantísima Tres elementos en el sitio De A Se quedan bien posicionados En una idea de cross Hay que ver Si Sentinels Cae en esta trampa Porque el arranque Pintaría completamente comprometido Se lanza Para adelante Se quedan consiguiendo la bala Mosquen en graves aprietos Carlos en los suyos Y les da pronto Van a romper Dejando el 4 En contra de 2 Textur va a intentar En solitario En un 1 para 3 Héroe o Villano Villano no tiene nada Pero no va a necesitar Tiene que hacer esta ronda O todo se puede acabar aquí Sin economía Su equipo No podrá pelear lo suficiente Operator Para hacer retake El peor equipamiento Para acompañarle Pero Lo va a intentar igual El tiempo apremia Vemos como esa spy Cada vez suena más rápida Ruge la audiencia Ruge con nosotros Porque quiere un Sentinels Ganador Se retira Dexior Que quiere ser soldado De otra batalla Va a guardar El Operator Estuvo décima ronda Para Sentinels Y son 6 Puntos De campeonato Se está tan aso Seis puntos de partido Celsis que se levantaba Es el tío más carismático Que he visto Compitiendo en Valorant En mi vida Lo es Qué barbaridad de tío En medio de la ronda Se levanta Y se pone Chicos Venga tal Vamos a ver la replay Seguro Se ve increíble Se para A ver a la gente A verlos A que se siga alzando El grito de un Sentinels Está bien Está muy bien Están en su casa Están haciendo lo necesario Como si fuera un capitán Y sus compañeros Concentrados A ver A ver si viene A ver si escucho Los pasos de Dexor Si viene Y el otro Venga chicos Anímen Fiesta Fiesta 12-6 La forzada Que tiene que hacer Gen.G. con doble Triple Guardian Una vez más Monstruo Andaluz De Sassy Arranca La que puede ser La última ronda De Teksor Se ha salido Y eliminado Y un tío Con el 5 para 4 Se queda la presión situada Vemos ya Como el conjunto de Sentinels Empieza a presionar La apertura de Gen.G. acaba con Lakia 5 para 3 Se agotan las energías de Gen.G. para mantenerse con vida Pero este bloqueo Le da a la Y ahora sí Con la rotación en camino Con el grito de Madrid Diciendo Sentinels Una y otra Y otra vez Esta ronda número 19 Podría ser el final De este torneo en España De esta Masters increíble La gente de Corea Se alegra Porque podría ser el final De esta historia Baliza en camino El arranque violento De los Sentinelas El trasno detiene Pero sí que llega De internada De quien conquista el espacio En apertura Celsi sacala con Maskin Pozo de la Vibra Seca el que limpia Solo queda Karol Se saca la primera 1 para 3 Bloqueo ofensivo Que ralentiza El paz de un Karol desesperado Viendo una ronda imposible 1 para 3 El público lo tiene claro Cree que ya tiene ganador Últimos pasos Pozo de la Vibra Se lanza el defuse Es un amago No le busca el duelo Aguanta en el ángulo corto Da la vuelta Balocan a Sarasazi Busca la segunda Se acabó GG Victoria de Sentinelas Después de 3 años peleando Después de que fueran El primer campeón internacional Tras una larga sequía Aquí Ahora En Madrid Son nuestros campeones De Masters Madrid Que barbaridad Que locura de partido Que locura de mapa Que locura de final Que locura de Masters Hemos vivido estos días Que pone fin Con una sequía también De Sentinels De más de 3 años Sin saborear la victoria En un torneo internacional Con un rendimiento colectivo Sensacional Y con La presencia de dos equipos Que este año Nos van a dar Mucho que hablar Dos equipos Que estaban desaparecidos De la escena internacional Durante mucho tiempo Y han llegado Este año Para iniciar Una nueva era Del Valorant Sentinels Que se proclama Campeón Que bo Es una historia De redención absoluta Una historia De resiliencia Completa Desde Américas Dando lo necesario Desde Américas Descubriéndose Como equipo Llegando A uno de los torneos Y me atrevo a decir El torneo más competido Que hemos tenido A la fecha En Valorant Con nuevos equipos Con nuevos talentos Con absolutamente Nuevo meta Incluso Es una locura Este nuevo Valorant Y ellos Están adaptados Y ellos Son un equipo Que ha alcanzado A repetir Una Masters Se llevan la primera Y ahora se llevan Esta En Madrid Reykjavik y Madrid Anotadas en la lista Anotadas en la lista Ahí tenéis A vuestros jugadores Ahí tenéis A nuestros Campeones Los ojos Centrados Ante este Quinteto Que luce Esta bonita Camiseta roja Señoras y señores Estos Son Nuestros campeones De Masters Madrid La historia Se vuelve a escribir Después de ganar Su primer torneo Internacional La historia Continúa Tres años Más tarde Han resucitado Y ahora Siendo campeones Quieren ir a por más Que locura Que locura La copa al cielo La levanta Tens Díquese La levanta Tens Que año Que re-roll Que jugador Que espectáculo Que equipo Que todo Lo tienen todo Papi Y va empezando Y va empezando Y va empezando el año Creo que eso es lo que más queda todavía Va empezando el año Es una locura Estamos teniendo todo Una locura Un torneo increíble Un hype absolutamente tremendo Con la gente Coreándolos Con la ola absoluta De Madrid Que no para de vivirla Que no para de festejar Ahí viene el coach Ahí viene el staff técnico No se pueden perder Este momento Que se escribirá En los libros de historia Y el primer capítulo Que tendremos también En este 2024 Es Sentinels Que ensilla adelante Y que también Que se estaría aproximando A Champions Incluso después De todos estos resultados Así es Además Como bien señala Se aproxima al Champions Siendo campeones de América Campeones en Masters Madrid Medio camino Hacia ese Masters Shanghai Y hacia el Champions también Uno de los rosters Más temidos Eran uno de los favoritos Y así Lo han demostrado Sorprendiendo En una final difícil Afrontando un Beto Con dos fans en contra No importó Pelearon de principio a fin Para aquí Y ahora Ser nuestros campeones Sigue la maldición Del equipo Que llega desde el Upper Bracket A la gran final Que a pesar de tener el doble Beto No es capaz de ser campeón Y a más Sin rí La maldición del Pacífico Es la única región Sin contar China Que no han ganado Que no han ganado Un internacional todavía Y han estado muy cerca Tanto con Paper Rex En Champions del año pasado Y en la Masters de Copenhague De hace dos Como ahora con D&G Es una locura Es una locura absoluta Y no sé Han estado tan cerca Que es raro pensar Que no han sido campeones O sea Tan cerca y a la vez tan lejos Tan cerca y a la vez tan lejos Yo los consideraría Ya los veo O sea Están ahí Están ahí O sea No puedo pensar en un Paper Rex O incluso este equipo Al menos en este año Que no se puedan llevar una Es temprano para decirlo Pero Por ahora Los Sentinelas Y este muchachón Tyson Que besa la copa De la Masters de Madrid Se lleva la gloria Y será Pues el que se la llevará a la casa En pocas palabras Prácticamente es como si fuese la suya Sí Tengo la sensación De que ha sido una final De mucho highlight Ha sido la mejor Porque ha sido una Masters de Madrid De muchos highlights En muchos partidos Voy a dejar un facto escrito Hemos estado ante el Es este el único facto Hemos estado delante Del evento internacional Con mayor nivel Con la mejor final Y con un campeón Que ha peleado Para llegar hasta aquí Sí No siempre se puede decir lo mismo Hemos tenido muchos torneos A lo largo de estos Casi cuatro años Que vamos a hacer ya de Valorant Hemos disfrutado muchísimos Pero Ahí lo tenéis El que besa la copa Campeón En Turquía Campeón En España Es una locura Y Qué bonito ver Que se vuelve a dar Ese fue otro dato interesante ¿No? La mayoría Ocho De los diez jugadores Que estuvieron acá Eran nuevos Eran nuevos Habían tocado una final Siento que eso también Choca un poquito con Gen.G Sobre todo en esta última partida Cuando las cosas No comienzan a salir Cuando los errores Se comienzan a cometer Cuando el Icebox Se comienza a poner caprichoso Es un mapa difícil Y aún así Estuvieron cerca Que te juro Vuelve a lo mismo No es la primera vez Ni la última Que vamos a ver a Gen.G Estoy completamente seguro Tienen la idea del Valorant Que está dominando este año Y que seguramente Al menos Se va a mantener muy vigente Además Igual que Paper Rex Que estuvo muy cerca Hablamos de un quinto mapa Han peleado hasta el final Es verdad que el último mapa Quizá ha quedado un poco Más desafinado Con el resto De esta gran serie Que hemos vivido Pero también se han convertido Al mismo momento En el mejor equipo coreano De la historia Superando el máximo registro Que había sido Un top 3 De Nooturn En la maestra de Reykjavik Donde precisamente Fue Sentinels el campeón Correcto El último gran momento De Sentinels Fue en ese torneo Y luego bueno DRX Ese equipo coreano Que estaba llamado a ser Y nunca llegó a ser Hasta que ha llegado Gen.G Espera ¿Insinúas que se repite la historia? No ¿Insinúas que tendremos Un campeón de Champions español? No creo ¿no? No No tendremos un hispano campeón ¿No? No seremos capaces De mandar a Pablo el matemático A ser campeón ¿No? Bueno Yo pensaba en Fitinho también También Fitinho Otro gran candidato Como jugador O a Ero A Ero También Hay mucha representación También podría ser Leviathan Con Góquez Ahí está Sin lugar a dudas Hemos tenido una gran cita Quiero aprovechar Este momento Para darle las gracias A todo el Madrid Arena Desde aquí Desde los comentaristas Solo podemos deciros Gracias por todo el cariño Gracias por todos los aplausos Gracias por lo increíbles Que sois Creo que puedo hablar Por todos mis compañeros Decir gracias Os queremos mucho Sois absolutamente increíbles No tengo dudas La mejor afición del mundo Ha sido muy emocionante Ha sido muy emocionante Llegar a este momento Es algo que nunca olvidaré Jamás Muy lindo Y nosotros Que nos vamos ya Con la entrevista And now from Riot Games Joining us on stage We have some very important guests That are joining us To celebrate And congratulate Our winners We have Head of President of Esports John Needham Of course A global head Of Valorant Esports Leo Faria And our wonderful Ana Donlan Head of Where's the studio Valorant studio Head Amazing Please You know Just go ahead Celebrate with them And I feel like Madrid I haven't heard you enough I feel like we have to Give it up for Sentinels One more time Madrid Lo habéis estado haciendo De locos Menudo partidazo Que hemos tenido En el día de hoy Os habéis portado Habéis sido Unos magníficos Reyes Muchísimas Muchísimas Gracias Por venir hasta aquí Por celebrar con nosotros Now as in For the interview You ready? Because I'm gonna Start with you Of course Everybody's chanting For you But after three years You can say That you are Finally back Talking about being back Your mom is right there Don't get emotional Because I get emotional too What does this Mean for you? You lifted that first Masters international trophy And you get to celebrate This one as well Honestly It's just an amazing Experience getting to do With these guys here Being able to lift it Once again And of course Big shout out to The amazing audience Here in Madrid Spain Appreciate all the fans Of Sentinels And thank you to my family I'm going to ask you I'm going to ask you What it means to him After so long He was in that first Trofeo That we raised In a Masters International And obviously He feels incredible Of course Thank you to the audience That has been here Because you have been The best Of the best That with this team You can do anything Now second For you You are probably Now the best Duelist in the world Do you consider yourself To be that He is the best Duelist in the world He is the best He is the best He is 100% Undoubtedly the best Okay You do not consider Yourself the best But you are definitely Different, right How would you consider Yourself different I'm just I'm just willing To do the job I have the best Teammates in the world Behind me The best support That a duelist Could ever ask for They make my life So easy That's pretty much it I'm just 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 Duelist in the world And he says Well, no That the truth He doesn't have it So clear That it's really The team That makes it That it's so much But we all know And we are listening That it's the MVP Of this Masters MVP 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 Now, Celsis I need to hear from you I know what you're going to do But please Give me The best of both worlds Okay We know We have seen you on stage You're given everything Of course Going to five maps The vibes need to be up And I feel like You've been in charge of that Yeah, I mean There's a joke Always going around That I'm only the vibe merchant So it feels really nice That I got to lift a trophy Especially with these guys Like they really believe in me Everything I bring to them And everything they bring to me And for once It feels like We have a real team Who everyone wants to win And I'm just glad We got it done Anything else you want to add By the Sentinels Bundle Tengo que dejar que haga eso Que celebre Le pregunto Que como ha estado Manteniendo la energía tan arriba Sobre todo Cuando nos vamos A un quinto mapa Y él dice pues Que todos sus compañeros Lo hacen bastante fácil Que sí Que él está considerado Ese tipo de persona Que siempre tiene las vibes Arriba Y desde luego Que hoy Lo ha demostrado Sassy This is your second Trophy Right But you have been competing For a very Very long time There's been some ups There's been some downs How do you see This moment In your career? I think I'm old I know But yeah I think I've been Here for like Ten years already Playing esports I don't know I'm just grateful I consider myself Lucky to play So much Like good teammates Like Zach and Tyson Jordan John Also the coaching staff Made a great job On this tournament And I don't know I'm just happy To be here And happy to be Getting my second Trophy International Yeah That's it Because obviously This is the second Trofeo Que él consigue Pero lleva compitiendo Muchísimos años También En otros títulos Me hace la broma Que a lo mejor Es un poco mayor Pero la verdad Es que está muy agradecido De tener al equipo Que tiene De poder Estar aquí Y de celebrar Todo esto Y de seguir Ganando La verdad Que un momento Muy humilde Para él Now John Kitty How are you feeling You feeling good? I feel great I feel dangerous I feel like There was a lot Of eyes on you Coming into this tournament Of course Some might consider You a rookie But what you did Here during this Entire tournament But especially Today As a fresh You know IGL Coming into The big stage What do you think Has been your biggest Struggle That you face During this tournament Biggest struggle I don't know Our biggest struggle As a team We're just like Not playing like ourselves We know we're the best Team in the world And yeah We just need to play Like that Pretty much Yo que le quería preguntar Que aunque ha tenido dificultad Porque obviamente No lleva compitiendo Tanto tiempo Como los otros Ahora llega a este stage Tan grande Y no se viene abajo Ante nada Dice que Con lo que más han dudado Con lo que más les ha costado Es jugar como ellos mismos Sabiendo que son El mejor equipo Del planeta Now Kaplan You're in For last We have been hearing Your thoughts During the tournament Some things that you agree with Some things that you You know Your ups and downs As well But What has been Your biggest Learning point From this entire experience I Did not know The resilience My team has Was possible And It means the world To me I Don't think We would be Standing up here Having won If we didn't have The hardest road In kickoff And maybe If we didn't Lose two days ago We just get back up And we keep going And They fucking want it And Whoops They really They want it And I'll never forget That people can want it That bad And I love them We love you We all love you I I was wondering What has been What has been Well, with the opinions We've been listening to him During the tournament What has been 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 He said He said That of not being Lost two days Not being seen Against the Tornals He's not seen In this situation To get up To give it And of course To win This tournament Let's give it up One more time For Sentinels This is all That we're going To have For this Tournament Thank you Very much To everybody That made this Possible Oh my god This is a very Wholesome moment Thank you Very much To everyone For joining us For enjoying Our passion The way we did it Everyone From production Working behind the scenes Everyone that made This possible Every single team Thank you Very much For this Muchísimas gracias A todos Por venir aquí Por disfrutar con nosotros Por compartir Vuestra pasión Minuto a minuto Ha sido Una experiencia Alucinante Muchísimas gracias Esta es la primera Pero no la última Que estaremos aquí Y ahora si amigos Es el momento De la despedida Es el momento De tener unas últimas palabras Quebo Bienvenido a España Es tu momento No Ha sido creo que Uno de los retos Más importantes El reto más importante De mi carrera Llegar Representar A todo la TAM Junto a Dryad Ponernos esa bandera Y también Unirnos con todos ustedes Y compartir El estar con toda esta gente Con toda esta fanaticada Nunca me haya tocado vivirlo Es emotivo Es lindísimo Y es una experiencia Que me voy a llevar Toda mi vida Y que sin lugar a dudas A todos ustedes Les agradezco mucho Les agradezco mucho Por haber estado ahí Por haber estado apoyando Por haber estado escuchándonos Y por darnos la oportunidad Claro que sí De estar en sus pantallas Yo Es que lo he dicho Más o menos antes Creo que es Y también lo ha dicho Quebo Es una Sensación indescriptible La que he vivido Estos días Aquí en Madrid El ambiente De estos últimos días El cariño Que hemos recibido Espectacular Día tras día Tanto en persona Como en redes sociales No estaríamos aquí Si no fuera Por todos vosotros Y por la caña Que dais al Valoran Aquí en España Y también en Latinoamérica Así que agradeceros Tanto cariño Y esperemos que Los castellos que hacemos Sirvan para que Ese cariño Siga creciendo Muchas gracias por todo Al final Han sido muchos Muchos años Aquí tenemos al resto Del equipo Que se nos suma también Hace ya 12 años Desde que empecé A comentar en la Liga De Víjoles Profesional Ha habido muchos Buenos momentos También los ha habido malos He pensado Cuando sería el buen momento Para quizá dejar de hacerlo Pero viendo este público Viendo el Valoran Y sintiendo lo que siento Tengo mucho Para muchos años Y espero poder compartirlo Con todos vosotros Incluidos Todos vosotros compañeros Os quiero mucho Espero que también Queráis mucho A todos mis compañeros Creo que todos y cada uno Nos han hecho Un trabajo increíble Muchas gracias a todos Madrid Nosotros solo Os rendimos el homenaje Vosotros Sois los grandes aquí Os queremos mucho Muchas gracias Os dejamos con la mesa análisis Con Gato Cantor Y Tais Para que cierren Este precioso evento Os queremos Tenemos ganador Entonces de lo que es Esta Master Madrid Ocho equipos Que arrancaban en la competencia Y luego de nueve días De intensa lucha Sentinel se queda Con la victoria En un resultado Apretado En una serie De infarto Creo que ha sido El mejor nivel Que hemos visto En una competencia internacional 3 a 2 Igual tremendo Netea lo que hizo La gente de G&G Una representación De Corea Y también de la región Del Pacífico Increíble Hay mucho más que ver Ojo con Pacífico Que viene haciendo historia Sentinels Que puede celebrar Cantor y Tais Nos dejan muchas postales Este campeonato De Sentinels Muchas historias Que contar detrás Lo hablaba Kaplan también Y dijeron exactamente eso Demasiado trabajo Demasiadas frustraciones Bien manejadas Demasiadas cosas Sacrificadas Por ese equipo De Sentinels Que al final Es ese arco de redención Del que hablaba Kevo Un equipo que Venía también De conformarse Y de reconformarse De reconfigurarse Con algunos cambios A ser campeones No solamente del kickoff Sino de ese evento De offseason Y ahora Venir a alzarse Dentro del Masters El primer internacional La verdad Ha sido una auténtica Barbaridad Una locura Y sobre todo Por como fuese Fue la serie Nos fuimos de quinto partido Esto la verdad Es historia Del Valor Andorra y Pura Lo caliaste Tais Lo calió Tais Nada más voy a decir Que de primera Dije que Sentin ganaba Y bueno Pasaron dosis Pero bueno La TVF desde el primer día Supe que era un equipo Fuertísimo Y también Por supuesto También Que venía a representar América Así que ahí está Muchachos La copa se viene Para acá Así que esperamos Desde el lado de América Súper contentos Con este gran desempeño De parte de los dos equipos Porque nos han brindado Una final tremenda Espectacular Con el mejor nivel de todos Agradecido con Genji De haber llegado a esta distancia final Para darnos Una partida como esta Cinco partidas como estas Tan peleadas Tan cerradas Con tantos empates Con tantas luchas Con tantas buenas oportunidades Y tantos buenos micros Para ver Para clipear Unos highlights tremendos Así que súper contento De haber estado acá Para poder vivir Esta gran final Y tenemos acá Al MVP La gente lo pide Y lo tiene El gran protagonista Seken Cómo no Cómo no Este muchacho Que la verdad Causa estragos Nos ha mostrado Una gran race La evolución También por parte de Sujet La consistencia Y el trabajo Que viene haciendo Y él encima Desde la humildad De que tengo un gran equipo Yo solo hago mi trabajo Es un muy buen jugador Hay que seguir viendo Todo lo que va a ser El desarrollo de este año Que para Sentinels Arranca de manera increíble También para recordar En sus casas No solamente Sentinels Se lleva este campeonato Y consigue este título internacional Luego de muchos años Sino que consigue además Los puntos de circuito Que son clave Para la clasificación A lo que es Este Champions 2024 De hecho Ya tiene tres De lo que fue El ganar El kickoff De Américas Ahora suma tres más Con lo que es Esta Master Madrid Faltan un par de puntos A repartir Pero cada vez más cerca Sentinels Colocándose como Podría ser Uno de esos clasificados Al Champions Si las cosas siguen Este curso Con un Sentinels Trabajando día tras día Y muy importante Pierden Van a lower bracket Y lo mismo pasaba en el kickoff Y saben ponerse de pie Si yo creo que es un equipo Que sabe anteponerse También a esas dificultades Sabemos que igual En un escenario Como es el Masters Puede pasar cualquier cosa Hablábamos muy bien De lo que podía ser China Con EDG En su momento Que venía también Con algunas dudas Paper X Que también lograba Sobreponerse Son equipos que lograban Avanzar de muy buena manera Y también por supuesto De la expectativa Que estaban los equipos de MEA Que pues bueno Al final no lograban avanzar Quedaban ahí debiendo Quizás un poco también Pero creo que no teníamos Casi todos dentro De las mismas predicciones A lo que iba a ser Esta escuadra de Gen.G Y eso es lo bonito También del Valorant Masters Que son equipos que Bueno Vienen de ganar Dentro de sus regiones O de ser segundo seed Pero vienen con algo Completamente diferente Para un Valorant Masters Y para una venta internacional Sentinels Yo creo que sí Ya tiene casi un pie puesto Dentro de la clasificación De Champions Pero igual bueno Eso lo veremos Con las semanas que acontecen Con las semanas que vienen A continuación Ya veremos si siguen Con ese buen trabajo Pero ya con este buff Que tiene De ganar el kickoff De ganar el Masters Pues no hay que bajarle ahora No, la verdad que Vienen jugando brutalmente Han tenido crecimiento Y lo mejor es que Esta Masters creo que Le ha dado mucho crecimiento A muchos de los equipos Les ha ayudado A restablecerse A formarse mucho más fuerte A jugar en conjunto A tener cambios En las composiciones Hemos vivido tantas cosas Dentro de esta Masters Que creo que los equipos Se preparan mucho mejor De cara este año Que recién está arrancando Y que tiene mucho para ver Me encanta porque siento Que de esta Masters Van a salir mucho más fuertes Más allá de la victoria Y las derrotas Todos los equipos de acá Salen muchísimo más fuertes Mucha evolución también Que van a tener los equipos Al momento luego De estarse preparando A nivel internacional Pero muchachos Es momento De comenzar a despedirnos Entonces luego De una gran jornada Cantor Tais El micrófono para ustedes Unas últimas palabras Yo me voy emocionado Tengo que decirlo No sé si me pasa La de Kaplan Que se me van a escapar Un par de lágrimas Porque siempre es muy lindo Ser parte también De estas historias Que se cuentan detrás Agradecer por supuesto A cada uno de los co-streamers Las personas que estuvieron Muy pendientes En cada una de las transmisiones Allí apoyando A su equipo favorito No desestimar por supuesto El trabajo de los chicos De producción Que la verdad Se la bancaron durísimo Tanto el equipo Que está aquí En Ciudad de México Como el equipo Que está allá en general En España Y por supuesto Agradecer también A mis dos compañeras de mesa Que la verdad Hicimos un trabajo Bastante bastante fluido Bastante smooth Y por supuesto también A todos los casters Que están allá en España Y a Kebo Que la verdad Me hizo sentir demasiado orgulloso Entonces un beso enorme Para todos Y espero verlos pronto Totalmente Estoy arrancando justamente Por nuestros colegas Caster Dryad y Kebo También desde el otro lado Representando a Latinoamérica Muchas gracias por estar ahí También junto a nuestros Grandes colegas españoles Que también estuvieron dando Toda la emoción Que se vio entrevista Máster de Madrid A la gente que se ha tomado El tiempo de venir De todas partes del mundo Para poder disfrutar Estas grandes partidas De los equipos Que participaron En las familias Que apoyan Y eso genera muchísimo Crecimiento en el competitivo Por supuesto a la producción Y a Valoran Por darnos la oportunidad De vivir estos momentos únicos Y darle la bienvenida A Cloud Más que nada A este nuevo juego A esta nueva escena competitiva También porque no La vamos a ver próximamente Super feliz Compañanos de estar acá Junto con ustedes La pasé totalmente increíble Y nada La verdad que super feliz Feliz, feliz Y espero próximamente Poder compartir con ustedes De nuevo en otro evento De mi parte Ha sido un gusto Trabajar en conjunto Esas mañanas De intenso Valoran Pero muchísimo análisis Disfrutando lo que ha sido Este evento Obviamente muchas gracias A todos nuestros compañeros Casters Que estaban representando A Latinoamérica Y también nuestros compañeros De España Que hicieron este evento posible Por supuesto a la producción Que ha hecho un trabajo increíble Y a cada uno de ustedes En sus casas Las Watch Party Los Co-Streamers Y cada uno que Se conectaba en la mañana O en la tarde Dependiendo de donde Nos estuviera viendo Para estar siguiendo Toda la acción De este Master Madrid Fueron nueve días De competencia Ocho equipos participando Ya tenemos un campeón El trofeo Que se queda en Américas Hay una pausa competitiva Pero prontamente Estaremos regresando A lo que es La acción por ligas Se viene la BST de China La BST de Pacífico De MEA Y de Américas Ustedes sigan atentos En redes sociales Porque la acción continúa Y más capítulos De la historia de Valorant En este año 2024 Van a seguir siendo escritos Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos En una próxima transmisión ¿ Ôye? ¿ ukuleleleleleleleleleleleirlo? ¡Hey! ¿rá en el 55Q? Hay que activar el dash, no ha sido canto de la bala, pobre de Dios, la que le acabó de poner, se lleva también a Texior, ya se ha... Todo Setinels, 5 segundos, el planta sobre la bocina, llega a la persona, con Texior, va a localizar el primero, le derrita la mocha, la pone Martín de Figuete y junta con él, ¡ahú! ¡Qué catástrofe, mano a mano, se lo lleva a Celsis, se lo queda a Lakia! 5 para 4, sigue avanzando, está muy preparado, Tegue para apoyarle, y un hit que también acaba con el día de Lakia, Sigue los traleos dentro del side, es nada de Karol, es un 2 para 3, ahora le puede dar una vuelta a Lakia, consigue la banca, acabando con Sassi, Pachkin con una, ¡ay, se gusta! ¿Qué va a poder jugar? Llega la paranoia, cuidado con Texkina, ¡oh, 3, 2, Pachkin, se lleva Yerny, llega el pájaro, pero que limpieza, ¿qué va a hacer? Cuidado con Celsis, está aguantando, que llega el brasileño, ¡ah, camino! ¡Sassi, se lleva 2, llegan las anchugas, 1, 3 para Celsis, está con los Karol! Primero intercambio es el boss y te flipitos, premis consumer, por el lado contra la... ...se els ha dit el piens pal, y les감 a la defensa silvestrada, salen agresivos, salen Texels con 12 grados, Ellan widzian, mands Kishn y tiró a mnie calores, precisamente significa Gagla con Sassi, mano a mano entre Mannschkin y Delcic, ¡no! Se esconde atrás del servidor, no quiere ser localizado, más bien ha caído las manos de Sassi, ¡carol! Se mete ahora que hay dos texturas. Busca la doble de tres años de vida. Eso es lo que pasa con las paredes. Cracky va a ser rodeado. Cracky va a ser rodeado. Cracky va a ser que no siga la bala. Busca de cabeza a pita. Caldo saludo. Sin el asunto, van a romper. Te encanta el cuadro en contra de dos. Tengo que robarme. Quiero que le demos sin freno. Si tú quieres podemos empezar desde cero. Sabes que contigo yo me atrevo y quiero más y más. Y poder soñarte y verte al despertar y volar. Porque solo tú me llevas a otro hogar. Quiero más. Solo dime, baby. Que no va a pasar. Quiero más. Más de ti. Solo quiero 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 más de ti. Solo quiero, solo quiero más de ti. Ya sabes que quiero dejarme llevar. Conmigo lo malo si te iba a olvidar. Contigo me vuelvo pero el reloj no se mira detrás Ven eso voy al pueblo que este es un viaje perfecto Ignoramos los defectos, todo lo que dice el reto Todo lo que dice el reto Digamos algo perfecto, ignoramos los defectos Todo lo que dice el reto Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti Solo quiero más Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti Solo quiero más De otro planeta Todo lo que dice el reto Todo lo que dice el reto se siente bien y